Hola, la sostenibilidad en el sector de la construcción. Yo antes de empezar la mesa redonda me voy a permitir hablar un segundo sobre qué objetivos tenemos con la mesa y qué se pretende. La sostenibilidad es un concepto muy amplio, abarca diferentes facetas, como si fuera un gran poliedro, y distintos agentes y distintas partes de la administración están trabajando. Es como si fuera un gran puzle que vamos rellenando cada una de las partes de ese puzle. Entonces, hemos invitado a una serie de profesionales a que nos cuenten su visión de este puzle. Y como se puede ver, es una mesa redonda con muchas personas. Yo voy a pedir que las intervenciones sean más o menos breves, sobre todo ágiles, para luego que pueda haber un turno de debate, de preguntas, porque esto es un debate. Antes de empezar a dar comienzo al primer participante, me gustaría comentar un tema de Sofías, y es el siguiente. Sofías es un software que tiene vocación de futuro. Bueno, vocación de futuro y vocación de integración. Igual que ahora se integra con la herramienta unificada Lider Calendar, que, por cierto, todavía no es la definitiva, porque está en un periodo de pruebas y demás, pero que esa vocación de futuro es algo importante cuando existan otras herramientas, lo lógico es que se vaya integrando con ello. Igual que cuando existan otras bases de datos. Yo entiendo que cuando el programa, por ejemplo, AENOR, tenga base de datos propia, como Global EPD, pues también podrá coger datos de ahí. Nosotros estamos haciendo una base de datos abierta, pública, oficial, que está incorporada en proyectos de la Oficina de Trabajo Primático, como se verá después, que se llama OpenDAP, y también Sofías se tendrá que incorporar. Es decir, Sofías tienen que ir recogiendo, al final, datos para evaluar, porque su objeto es evaluar el ciclo de vida del edificio. Bueno, pues vamos a dar la primera palabra a Víctor Valverde, por ejemplo. ¿Tienes una presentación, Víctor? Creo que sí, porque nos vas a contar temas interesantes. Espera, ¿tenemos cargada? Sí, sí está ahí, esperad. Pues yo me voy a sentar también. ¿Un cuarto de hora, 20 minutos? Sí, un cuarto de hora. Puede ser el tiempo, si necesitas más, pues más. Tenemos hasta la una, una y media, o sea que tenemos tiempo para hablar todos. Vale, me quedo aquí de esta esquina. Bueno, buenos días. Mi nombre es Víctor Valverde. Eso es, trabajo en el Ministerio de Industria y Energía y he estado, vamos, hoy uno de los responsables de la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética, que, bueno, pues que salió, se aprobó en el noviembre de 2012 y cuyo proceso de transposición, pues, ha sido complejo. Esta es una directiva bastante compleja, bastante complicada y que requiere, ha requerido y requiere la participación de muchos actores y de mucha documentación y muchos informes. Y no se trata, básicamente, de realizar solo una transposición a un elemento jurídico con el Boletín Oficial del Estado, sino que ha requerido y requiere y requerirá actuaciones en el futuro con respecto a informes, documentos que hay que elaborar y remitir a la Comisión Europea. Agradezco al Instituto Torroja y a José Antonio el que me diera también la oportunidad, porque esta directiva, creo que, cuya publicación va a ser, como ya contaré más adelante, va a ser eminente, pues tiene aspectos que yo creemos que pueden mejorar y pueden activar los temas relacionados con la eficiencia energética. Bueno, solo una pincelada para ver la problemática que supone esta directiva. Esta directiva se aprueba en noviembre de 2012 porque la Unión Europea considera que no se van a cumplir los objetivos que se habían establecido con respecto al paquete 2020. Quiere decir que veía que, con respecto a los ahorros y eficiencia energética, pues los países no estaban en la senda de poder conseguir lograr en el año 2020 los objetivos establecidos y realmente, pues, digamos, promueve y realiza una directiva ya no tanto tan voluntaria o que los países miembros tengan sus posibilidades de establecer su forma de conseguirlo, sino ya de una forma mucho más obligada, estableciendo una serie de objetivos y de formas de actuar obligatorias para los Estados miembros. Esta es una directiva que, como veis en esta gráfica que os traigo, nos plantea que nosotros tenemos que llegar a un ahorro para el año 2020 del 20%. Nos pilla en una… se produce en un momento en que nos encontramos en el pleno proceso de la crisis y que realmente nuestro consumo, nuestro consumo energético, pues, cae de forma muy importante. Tal es así que, cuando nosotros nos planteamos esta… empezamos a transponer esta directiva, vimos que nosotros ya cumplíamos solo por la rebaja del consumo que teníamos de las perspectivas, los objetivos que nos marcaba la directiva en concreto. ...hemos reducido nuestro consumo, el conseguir un 20% de ahorro, porque la directiva no es que nos vaya a reducir el ahorro, no nos va a reducir el consumo, no es un tema de reducción de consumo, sino es conseguir unos ahorros del 20% de aquí al año 2020. Con lo cual, dada la situación en la cual el consumo estaba reducido por un porcentaje mucho mayor, pues los ahorros van a ser difíciles de conseguir y van a requerir… Bien, por ir rápido y solo los temas principales, aquí en esta dispositiva tenéis todo lo que hemos ya realizado con respecto a la transposición de la directiva. En primer lugar, en abril de 2013, nosotros tuvimos que mandar a la Comisión Europea nuestro objetivo de eficiencia energética. O sea, básicamente esto era establecer con los consumos de energía del año 2010, 2011 y 2012, la media de esos, hacer una proyección y ahorrar, a partir de ese valor, un 1,5% todos los años de ahorro de energía, cuantificable. Entonces, ese nos dio una cifra que correspondió a la que enviamos a usar, de alrededor de 16.000 kiloteps, que es lo que mandamos y es el objetivo que nosotros nos obliga esta directiva a conseguir. Otro de los aspectos importantes también es que hicimos el inventario de los edificios de la Administración central, que está recogido en la directiva, de más de 500 metros cuadrados. Ese inventario se realizó, se envió a la Comisión y establece ahí toda la superficie, los edificios, recoge todos los edificios de más de 500 metros cuadrados. Con eso, este inventario es la base para que la obligación que tenemos es que todos los años mejoremos en el 3% de esa superficie, llevándolos a los requisitos mínimos establecidos en el Código Técnico. Quiero decir que la Administración general del Estado todos los años tiene que hacer unas inversiones, o unos cambios o mejoras, o unas rehabilitaciones, que mejoren su cualificación. Básicamente, los requisitos mínimos del Código Técnico vienen a resultar como una calificación C, más o menos en certificación energética, de toda esta serie de edificios para poder cumplir con este objetivo, que también es ambicioso, lo cual también requiere, por parte de la Administración, unos recursos, unas dedicaciones y unas rehabilitaciones. También hemos hecho, en el punto 3, las notificaciones de extensión. La directiva establece que, a partir del momento de su implementación, cualquier instalación térmica que se vaya a instalar, una instalación industrial o una instalación de generación, requiere, antes de poder tener la autorización para ser ejecutada y realizada, un estudio previo de si esa instalación puede utilizar unos calores residuales o una generación de alta eficiencia. Entonces, eso es un tema que ya se establecerá en la transposición de la directiva, y que, como veis, es un tema importante. Nosotros estamos haciendo ahora el estudio, que lo tendremos que presentar para finales de 2015, el mapa de los aprovechamientos residuales o las zonas en las cuales sería posible utilizar energía residual de otras instalaciones y que podrían servir para la implementación o el funcionamiento de nuevas instalaciones. Entonces, básicamente, las notificaciones eran establecer cuáles considerábamos que no deberían de ser notificadas, por las razones de que fueran de seguridad o de cualquier tipo. Luego, también mandamos, en abril de este año hemos hecho ya un plan de acción de eficiencia energética, ya se mandó, es un plan que ya renueva los planes de acción de eficiencia energética que se está estableciendo y que, bueno, pues establece cuál es la proyección, cuáles son las líneas principales de actuación a nivel energético que vamos a realizar con respecto al 2020 para conseguir los ahorros establecidos. Básicamente, nosotros nos dedicamos bastante, una parte importante al tema de la industria, pero también es cierto que consideramos que el tema de la rehabilitación de edificios, la mejora de edificios, la mejora del sector doméstico, el sector terciario, es un área con un potencial muy importante de ahorros, aunque evidentemente sus inversiones, a lo mejor su ratio es mayor que en otras actuaciones, pero que sí que lo hemos contemplado porque tiene ventajas, evidentemente desde el punto de vista energético, son de empleo, son de medioambientales, en fin. Entonces, el plan también apuesta muy fuertemente por la rehabilitación de edificios. También el tema de transporte está contemplado, el tema de alumbrado, en fin, varias actuaciones. Es otro documento que da. Entonces, estos documentos están en la página web del ministerio, o sea, son descargables. También se envió, se envió por aquí, por el Ministerio de Fomento, se envió la estrategia a largo plazo para la renovación de edificios. Es un documento que también estaba establecido dentro de lo que es la transposición de la directiva y que básicamente establece cuáles son las líneas de actuación que se van a hacer de aquí al año 2020 con respecto a la renovación del sector de edificios. Es una competencia que realizó el Ministerio de Fomento y que, bueno, nosotros coordinados con ellos y con unidad, pues también se realizó. Bueno, y veis aquí que faltan, pues, algunas cosas. La cualificación de auditores proveedores, la evaluación de la potencia de edificios energéticas, inventario de edificios de la Administración Central para menos de 250 metros cuadrados, que lo tenemos que realizar el año que viene. Y, bueno, pues una serie de documentos que habrá que ir enviando y realizando y sometiendo a la consideración de la comisión, independientemente de que hagamos la transposición correspondiente de esta directiva. Entonces, solo una pincelada para explicar un poco. La directiva establece un sistema de obligaciones de ahorro y eficiencia energética. Esta obligación se establece a los comercializadores de energía clientes, o sea, a los vendedores de energía clientes finales. Entonces, básicamente son los comercializadores de energía eléctrica, los comercializadores de gas, el sector del petróleo. Entonces, con una metodología establecida por la propia directiva, nosotros, en base a los datos que ya he dicho de 2010, 11 y 12, establecimos nuestra senda y nuestro objetivo de ahorro vinculante. Llegamos a los 15.979 kiloteps, lo que supone que todos los años deberíamos de hacer, partiendo de 2014, que solo consideramos la mitad del año, unos ahorros de 659 kiloteps al año. Una cifra muy importante y que requiere unas inversiones importantes. Esto, el sistema de obligaciones, nos establecimos ya en la ley que sacamos, primero, el Real Decreto Ley de 8 de 2014 de junio, y que luego ya se ha concretado en la ley de 10. Unos recursos al objeto de que con esos recursos se puedan acometer proyectos de inversión para el ahorro y la eficiencia energética, y también establece la posibilidad de que se cree un sistema de certificados que puedan establecer las propias empresas y puedan tener validez para cumplir su obligación, por ser ciertos obligados, con respecto al ahorro energético que les corresponde cada uno por función de sus ventas. Eso ya está establecido y, bueno, sigue en marcha. Entonces, otro aspecto que yo entiendo que es el que vamos a considerar es cómo podríamos un poco conseguir lograr los 15.979 kiloteps, los 16. Bien, lo vamos a conseguir, eso es una pincelada solo, por un 40% que tenemos es a través del sistema de obligaciones con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, un 29% con medidas alternativas, que básicamente son medidas fiscales, estándares de eficiencia y otras de información que nos permiten establecer con un sistema de cálculo que nos valida la Comisión con respecto a que con estos sistemas también se consiguen una serie de ahorros. Y luego tenemos una parte importante, que es la que tenemos ahora mismo, que son los fondos FEDER. Los fondos FEDER hay la línea de actuación correspondiente a lo que se llama el Programa Operativo de Energía Baja en Carbono. Esos fondos se ha aprobado el acuerdo de la asociación, está ya aprobado, y ahora mismo se están negociando las características que tienen que tener la aplicación de esos fondos con respecto a varias áreas temáticas, pero nosotros en concreto a la correspondiente a la energía baja en carbono, para la actuación en proyectos básicamente de ahorro y eficiencia energética y medioambientales, en fin. Esos fondos los vamos a aplicar también básicamente a líneas de actuación complementando a los del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, básicamente en lo que también es el sector industrial, las pequeñas y medianas industrias, y el sector en que nos interesa mucho es el tema de la rehabilitación de edificios. Nosotros ahí tenemos un… creemos que, para el tema de rehabilitación de edificios, creemos que el sistema de un financiero, o sea, un instrumento financiero, que es lo que quiere la Comisión Europea, pues no nos permite, no nos ha permitido por lo menos desbloquear o promocionar o impulsar el tema con la suficiente fuerza para que la rehabilitación de los edificios se establezca con un desarrollo importante. Entendemos que nosotros debíamos de ir a un tema de subvención, independientemente de que haya un tema financiero, debemos de ir a un tema de subvención, creemos que nuestras características de rehabilitación son proyectos más pequeños y que requieren, en teoría, en la práctica, que es para poder desbloquear este tema y que puedan cometerse inversiones, se pueda establecer una subvención con respecto a los proyectos. En ello estamos, vamos a llegar a un consenso y creo que nos van a permitir que podamos hacer esta actuación hasta 2017 y luego deberemos de justificar que realmente es la medida o el instrumento adecuado para poder conseguir la rehabilitación de edificios. Bueno, como hemos dicho, vamos a ir a otro tema que completa la transposición de la directiva. Nosotros hemos elaborado un proyecto de real decreto que, básicamente, los temas principales que creo que es el que conviene destacar, porque tiene bastantes más, son las auditorías energéticas, los proveedores de servicios energéticos y la contabilización de consumos energéticos. Este es un real decreto que empezamos ya en noviembre del 2012, que tiene una tramitación y le ha requerido un montón de informes, y que actualmente ya lo tenemos enviado al Consejo de Estado. Quiere decir, el Consejo de Estado es el último trámite ya de aprobación para un real decreto. Tiene un plazo de, hemos metido por carácter de urgencia, tiene un plazo de un mes, con lo cual el informe estará a finales de, pues, la semana anterior a Navidad. Creemos que entonces, bueno, uno de los primeros consejos de ministros de, o más bien será primero de los primeros consejos de ministros de enero, aprobaremos ya este real decreto. Y este es un real decreto que tiene su cierta importancia, en principio, por lo siguiente. Vamos a ver. La directiva de eficiencia energética obliga a que las grandes empresas tienen que realizar una auditoría de sus instalaciones una vez y luego cada cuatro años. O sea, quiere decir que ahora todas las grandes empresas tendrán que hacer una auditoría. No solo de los temas industriales, no, no. Estamos refiriendo una auditoría de la parte también de sus edificios y está realizando una auditoría también de su parte de transporte o de movilidad, si es forma parte de la propia empresa. Entonces, bien, a ver, el real decreto establece quiénes van a ser los auditores energéticos, qué hay que cumplir para ser los auditores energéticos, qué hay que cumplir, cómo hay que hacer la auditoría, qué características tiene que dar la auditoría, qué características mínimas, qué requisitos mínimos para que tenga una cierta calidad. Establece también un temario de programa de auditorías energéticas que debe ser establecido para poder realizar cursos de formación en auditorías energéticas y que con esos cursos podrá adquirirse también la categoría de poder ser auditor. Básicamente, se establece una acreditación de los auditores y las empresas tendrán que remitirnos lo que es una declaración responsable de que han realizado esa auditoría conforme a lo establecido en el real decreto. Nosotros no vamos a recibir eso a través de las comunidades autónomas, básicamente porque la competencia en cuanto a ejecución y desarrollo de los temas de ahorro y eficiencia energéticas están transferidos, pero nosotros recibiremos todas esas documentaciones a través de ellas y tendremos siempre la posibilidad de poder inspeccionarlos, básicamente, y de controlar que realmente esas auditorías se han realizado y poder comunicar y establecer con la comisión que el cumplimiento de este objetivo. Habrá un sistema de inspección y un registro en cuanto al tema de las auditorías que se han podido realizar. También habrá un sistema de registro de proveedores de servicios energéticos. Habrá unas empresas que quieran acreditarse como empresas de servicios energéticos, tendrán que cumplir unos requisitos, nos tendrán que mandar una documentación amplia en cuanto a la actividad que realiza, las características que tienen, el personal, en fin, una serie de datos. Y nosotros también estableceremos un registro, aprovecharemos en este caso un registro que existe, actualmente no es oficial, pero es un registro que existe en el IDAER, de empresas de proveedores energéticos, le daremos la categoría de registro y ahí registraremos todas las empresas que cumplen las características que requiere un proveedor de servicios energéticos. Y vamos con un último tema que yo creo que ya me voy de tiempo, que es un tema que también tiene un cierto ruido, tiene un tema mucho de… está en el ambiente, es el tema de la contralización de la individuada de consumos. La directiva establece que, a partir de su entrada en vigor, todos los edificios existentes tienen que disponer de una contralización individual de sus consumos energéticos. Esto no es una cosa nueva. Nosotros con el RITE, en el año del Reglamento de Estalación Exterior de los Edificios, ya lo establecimos para el año 2, a partir del 2007, que todos los edificios nuevos tienen que tener una contralización individual de consumos. Pero aquí el tema que se plantea es los edificios existentes, que es la problemática básica que siempre tienen estos aspectos normativos, porque es una normativa que tiene un carácter retroactivo y eso requiere una habilitación legal, que es por ley. Esto ya lo hicimos con la ley que se publicó, la que os he comentado anteriormente, y el Real Decreto ya se establece. El Real Decreto lo que establece, y la directiva, es que en toda vivienda tiene que disponer una contralización individual de su consumo. Entonces, básicamente nos vamos a referir a las viviendas con calefacción central. Las con la calefacción individual no hay ningún problema, ya está en su contralización. Las con la calefacción central pueden existir de dos clases, como supongo que conocéis perfectamente, son las de distribución del sistema de calefacción por anillo o la de distribución del sistema de calefacción por columnas. En el sistema de calefacción por anillo no hay ningún problema, porque en cada vivienda, en cada subcircuito, se puede instalar un contralización individual de su consumo energético, con lo cual nos daría su calefacción. La problemática surge cuando nos encontremos que tenga calefacción central y distribución por columnas. En este caso, el tema ya no permite el poder poner un contador, sino que requiere de unos sistemas alternativos que puedan hacer esta medición. Uno de los sistemas alternativos que se contempla son los famosos repartidores de costes, que son los aparatos que se colocan en los radiadores, que se les marca su superficie, se les marca un código, en función de la situación que se da, y ellos, en función de la temperatura que miden, van estableciendo una serie de unidades o consumo energético que permite leerlo electrónicamente. Bien, la incidencia que tiene esto, aunque en principio parece importante, pero el cálculo que tenemos es que no más del 8% de las viviendas existentes en España van a tener esta problemática de las columnas. Y un tema que nos preocupa mucho, y es que hemos visto que se ha generado una cierta debate, es que el establecer los contadores de consumo, los repartidores de coste, requiere también que se instalen en los radiadores válvulas de cabezal termostático, porque si no, no tendría mucho sentido que individualmente no se pudiera regular la temperatura de las habitaciones con respecto a lo que cada usuario necesite. Entonces, nosotros vamos a establecer que sea necesario establecer estas válvulas termostáticas en los edificios de los dormitorios, sala de estar y comedor. Y, opcionalmente, no será obligatorio en los demás aposentos. Lo que hay que decir es que no cerramos del todo, porque un problema que se va a producir aquí y que queremos atajarlo es que las válvulas termostáticas van a establecer que muchos usuarios cierren sus radiadores, con lo cual, los caudales van a bajar de forma importante. Y, si eso no se tiene en cuenta con respecto a lo que es el circuito de calefacción, pues vamos a tener bastantes roturas con respecto al sistema de calefacción. Con lo cual, después de analizarlo en profundidad, aquí hemos considerado que solo se podrá poner un sistema de repartidades de costes siempre y cuando se tenga conocimiento y esté conforme con el instalador autorizado de la instalación térmica de la vivienda. Y se podrá instalar por la empresa instaladora bajo su obligación, pero siempre también que por parte del instalador se dé el visto bueno de que la instalación o lo puede admitir perfectamente estos cambios en el sistema de distribución de la calefacción o se han tomado las medidas como motores de cabal variable, válvulas termostáticas, en fin, que eviten que se puedan producir estos hechos. Y, bueno, solo decir que esto será obligatorio solo si es técnica y económicamente viable. Efectivamente, nosotros hemos estimado que hay zonas climáticas de España, las correspondientes a las zonas climáticas alfa A y B, que no consideramos que sea obligatorio el establecer esta contabilización. Y con esto, si quieres, acabo. Si queréis, luego en el debate, pues entramos en más. Muchas gracias, Víctor. Creo que cometí un error al principio, no presentarte. Víctor Valverdez, que es buen amigo y colaborado con nosotros con ellos y en distintas actividades, y quizá por eso. Vamos a dar la palabra a la siguiente intervención, que es Francisco Javier Martín Ramiro. Javier es subdirector general de arquitectura, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. Me imagino que nos contarás tu visión de este aspecto de la sostenibilidad visto desde el punto de vista de este día. Sí, muchas gracias, José Antonio. Sí, efectivamente, yo en teoría y en la práctica, lo que nos toca en la Dirección General de Arquitectura y en concreto a mi subdirección, que entre otras competencias pues tenemos la competencia de la normativa en materia de edificación, el código técnico, etcétera, lo que nos toca, os decía, es tener una visión lo más transversal y lo más holística de la sostenibilidad dentro de lo que es la edificación y la arquitectura. Lo que quiero decir con eso es que la sostenibilidad, evidentemente, no se trata solamente de un problema medioambiental, la sostenibilidad se trata de un problema económico, es decir, se trata de un problema de optimización de recursos. Cuando digo optimización de recursos, no solamente hablo de optimización de recursos monetarios a la hora de hacer una inversión, sino incluso de optimización de superficies, de ajustes, es decir, tiene unas variantes la sostenibilidad que van mucho más allá de lo técnico, de lo tecnológico, mejor dicho, y mucho más allá de lo medioambiental que nos afecta no solamente a los técnicos y mucho, sino nos afecta a los usuarios, afecta a las administraciones en cuanto a reguladores, etcétera. Evidentemente, la sostenibilidad tiene también unas consecuencias o unas prioridades energéticas, y por lo tanto estratégicas de país, es decir, ya no solamente estamos hablando, insisto, de un tema medioambiental ni de un tema económico, sino un tema energético y estratégico de país. Y, por supuesto, no nos encontramos en el mejor modelo en España como para poder derrochar energía. Y, finalmente, yo creo que, por todo eso, yo creo que, en el fondo, estamos hablando de la sostenibilidad, de una cuestión que muchas veces es casi deontológica, es de cómo enfocar, desde el punto de vista que a nosotros nos toca como Administración, pero también desde el punto de vista de los técnicos, cómo enfocar la actuación profesional. Quiero decir con esto que me parece que es esencial para que la sostenibilidad en la edificación sea de verdad un hecho. No es tanto esencial el que la normativa se ajuste mucho, cambie mucho, no. No es tanto tampoco el que, bueno, eso las Administraciones tratemos de hacer muchos esfuerzos, y tampoco es un tema de establecer obligaciones, me parece. Yo creo que la sostenibilidad en materia de edificación empieza porque el usuario la demande. Yo creo que tiene que empezar por ahí. Si no empieza porque el usuario demande que el edificio donde vive, donde trabaja, el que utiliza, sea sostenible, pues siempre estaremos como nadando contra corriente y siempre estaremos en un escenario de obligatoriedades, de imposiciones, que siempre además es un escenario perdido, porque contra una norma uno siempre intenta buscar, si no cree en ella, cómo salvarla. O sea, eso es un hecho. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de un asunto, insisto, deontológico desde el punto de vista de los técnicos, de de verdad enfocar la sostenibilidad en la arquitectura como algo en lo que creemos, en lo que estamos formados y en lo que podemos aconsejar al cliente. Quiero decir, desde el punto de vista privado y, por supuesto, de formación también de los técnicos de la Administración. Hace relativamente poco, estaba con un arquitecto que está haciendo un proyecto para nosotros, un proyecto de nueva planta. Bueno, una de las circunstancias que tenemos hace dos años es que en la misma subdirección tenemos la normativa y hacemos obras, lo cual antes no ocurría. Y esto es así. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite hacer nuestros propios pilotos y nuestra propia ejemplaridad. Pues un arquitecto que venía a hacer un edificio de nueva planta me decía que el arquitecto, me decía que sus ingenieros le decían que no, que el A era imposible. Entonces, que llegar a un A era imposible. Entonces, claro, yo, claro, para empezar te has equivocado de interlocutor, o sea, porque, en fin, evidentemente eso es competencia de otro ministerio, pero nuestra relación con ellos ha sido muy estrecha y si algo nos conocemos es esta normativa. También sabemos las carencias que tiene, el tema de la certificación energética y sabemos los problemas que tiene, pero no nos digas que es imposible, ¿no? Entonces, hay un problema, insisto, de formación, de conocimiento y de planteamiento de la sostenibilidad en la edificación ya de raíz desde ese punto de vista. Nosotros, como clientes públicos y como clientes que sabemos de qué estamos hablando, le podremos exigir que eso, que llegue hasta donde nosotros queramos que llegue. Pero, evidentemente, eso lo tiene que demandar un conjunto de la sociedad que yo hace poco me compré una lavadora y ya no había lavadoras B en la tienda. O sea, todas eran A y la mayoría eran A+++. O sea, claro, este concepto de que ya uno solamente tenga ese material, esa máquina o ese edificio es porque lo ha demandado la sociedad, no porque sea obligatorio que todas las lavadoras sean así, ¿no? Pues lo mismo debemos intentar empujar todos para que el usuario o el demandante, el cliente de edificación lo entienda así. Y todos los agentes, por supuesto, promotores, constructores, etc. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasos vamos dando? Partiendo de esa base de que a nosotros nos toca un rinconcito muy pequeño y, desde mi punto de vista, no el más importante en materia de sostenibilidad en la edificación. Como sabréis, hemos dado importantes pasos, bueno, importantes, me estoy contradiciendo, no importantes pasos, pero sí muchos pasos y varios pasos en materia de sostenibilidad en la edificación. Que, además, persiguen un cambio de modelo en el sector de la edificación, en el sector de la construcción en España. Es decir, lo ha comentado ya Víctor y algunas de esas cosas, pero, evidentemente, el cambio de modelo tiene que ir hacia la rehabilitación. Insisto, la sostenibilidad también supone recuperar el patrimonio existente y ponerlo en uso. La rehabilitación, a mí una de las acepciones que más me gustan, en realidad, no es una acepción de rehabilitar, es una acepción de habilitar, que tiene el diccionario, es que es dar el capital a alguien para que pueda valerse por sí. Es decir, que si un edificio, rehabilitar un edificio consiste en, de verdad, hacerlo útil, no solamente restaurarlo ni poner las fábricas y las estructuras y los acabados en condiciones, sino de verdad darle utilidad. Yo creo que eso, que ahora es una obviedad por todos los casos, por todos los fracasos que se han producido en este sentido, pues no ha sido una obviedad, lamentablemente, en estos últimos 15 años. Entonces, esto conviene recalcarlo. Por eso, la rehabilitación es esencial y, además, el enfoque de la rehabilitación necesariamente tiene que ser eficiente y, entre otras cosas, desde un punto de vista energético. Por lo tanto, la rehabilitación y la eficiencia energética son objetivos básicos y fundamentales de todas las actuaciones que estamos llevando a cabo desde la Dirección General y desde el Ministerio de Fomento. Como sabéis, se ha aprobado una ley 8.2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que, realmente, lo que pretende no es establecer ninguna obligación, sino eliminar barreras, es decir, hacer un repaso de toda la normativa o de gran parte de la normativa a competencia del Estado, obviamente, aquí hay muchos agentes, pero competencia del Estado que podía poner trabas o podría poner impedimentos a la rehabilitación y, en la medida de lo posible, establecer o modificar normativas no solamente para que no pongan trabas, sino para que sean estímulo, es decir, permitir que en una actuación se pueda incrementar un poco la edificabilidad para poder autofinanciar esa actuación, permitir una pequeña ocupación del espacio público para permitir aislamientos, para permitir un ascensor, en fin, todo ese tipo de actuaciones que ahora mismo estaban muy constreñidas y la normativa, tanto la estatal como la autonómica local, no hacía nada más que impedir actuaciones obvias, ¿no? Pues eso es una cosa de las que ha tratado esta ley, como sabréis. En el Código Técnico estamos tratando de avanzar en esa línea, ya es como sabréis también, se aprobó un nuevo documento de arro energético, que tiene sobre todo lo más importante de ese nuevo documento es que empieza a de verdad, empieza a hacer lo que ya decía el Código, es decir, empieza a ser más prestacional de lo que era antes, es decir, trata de ser muy poco o nada prescriptivo, sino ser prestacional, establecer límites de demanda, límites de consumo, bueno, en esa línea es en la que vamos a seguir y la previsión es que probablemente en el 2016 demos un siguiente paso que nos tiene que conducir a los edificios de consumo de energía casi nula y nos tiene que conducir a ese horizonte 20-20-20, pero ese es el camino a seguir, no es un punto final, sino es un punto intermedio en esa línea. Y ahora estamos intentando terminar y cerrar, que ya ha tenido su audiencia pública hace tiempo y demás, también una modificación muy casi de cirugía y de puntualizaciones, pero una actualización del Código que trate de, que entre otros objetivos, no es el único, pero entre otros objetivos, ha tratado de detectar trabas a la rehabilitación y aspectos que ya se nos habían puesto de manifiesto por diferentes agentes del sector que podían ser un problema para la rehabilitación. Como ha comentado Víctor, se ha entregado y además, afortunadamente, ha tenido una valoración por una consultora externa, como me parece que uno de los dos mejores planes de rehabilitación de edificios a largo plazo. Ha sido un plan, además, que se ha elaborado de abajo arriba, es decir, se ha elaborado contando con todos los agentes del sector, se han establecido mesas de trabajo con los constructores, con los promotores, con los técnicos, con las asociaciones profesionales, con todos los agentes que tenían algo a ver con la edificación y de ahí ha salido un documento que es el que se ha elevado a Europa y que es el que creemos, además, en el que creemos que tenemos que ir porque, además, nos lo está diciendo el sector que ese es el camino. Y también se ha presentado muy implicado con ese plan, el plan de edificios de consumo de energía casi nula, que en el fondo lo que establece es lo que ya estamos haciendo y hacia dónde tenemos que ir. Más allá de la definición de unos parámetros concretos de cuál es el edificio de consumo de energía casi nula, lo importante es marcar el camino y establecer etapas. En ese sentido, nos planteamos desde el primer momento que no podíamos, y mucho más en unas circunstancias económicas como en las que nos encontrábamos, no podíamos establecer un salto radical en la normativa para llegar a ese planteamiento de edificio de consumo de energía casi nula. Por lo tanto, un primer escalón ya lo hemos dado el siguiente escalón, como os digo, probablemente será en el 16 y incluso a lo mejor tenemos la... Estamos planteándonos si anunciar ese siguiente escalón con antelación, es decir, ya ir anunciando qué es lo que viene, ¿no? Porque además, insisto, no es un problema normativo, pero sí que nos obliga la normativa a llegar a ese punto, en este caso, la europea, ¿no? Evidentemente, coincido con Víctor en que tenemos una coyuntura y una coyuntura financiera y económica que eso, todo esto, que todo esto hace que no terminaríamos de arrancar si no tuviéramos financiación y, por lo tanto, ahí también se está haciendo un esfuerzo muy importante, no solamente en cuanto al lanzamiento de ayudas, que ahora se acaban de firmar pues casi todos los convenios con comunidades autónomas para los planes de vivienda, se han movilizado o se van a movilizar solamente por parte del Estado del orden de 2.300 millones de euros en los próximos tres años, lo cual es mucho dinero y, además, enfocado específicamente a rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y eficiencia energética. Es decir, lo que se va a financiar, el cambio es radical respecto o sustancial respecto al plan de vivienda anterior que tenía muchos fondos en la compra de vivienda nueva, en financiar intereses de los que compraban vivienda. Bueno, ya no estamos en eso, el plan se centra en el alquiler y en la rehabilitación y eficiencia energética y accesibilidad, o sea, todas aquellas medidas también que tienen una componente también necesaria social en la edificación. Esto es lo que vamos haciendo y hacia dónde vamos, pero hay muchas otras cosas que, evidentemente, no podemos hacer, ni podemos hacer nosotros ni podemos hacer solos, que es lo que os decía de concienciación de la sociedad, de formación de los técnicos, de concienciación de los técnicos primero, antes de la formación, y yo creo que, porque yo creo que uno de los aspectos desde mi punto de vista esenciales es que en algún momento los, y hablo desde el punto de vista de los arquitectos, en algún momento los arquitectos en general, en términos generales con valiosísimas y estupendas excepciones, llegó un momento en la historia que perdimos o que metimos en un, no sé en qué nivel de nuestro planteamiento a la hora de proyectar, en la concepción sostenible, energética, en la relación con el clima, en fin, yo supongo que a todo esto no ayudó mucho el movimiento, el movimiento moderno, o el, bueno, pues seguramente con todas sus virtudes pues tuvo algunas carencias como estas, ¿no? Y yo creo que eso hay que dar unos pasitos atrás y hay que volver a refundar muchas veces la forma de afrontar un proyecto y de afrontar la profesión. ¿Y hacia dónde creo que tenemos que ir? Pues me viene muy al caso la jornada de hoy, ¿no? Porque yo creo que evidentemente el siguiente paso que además tenemos que hacerlo también normativamente pero que yo creo que es lo que toca es ir a ciclo de vida obviamente. O sea, yo creo que como decía muy bien José Antonio nos quedaríamos en una parte demasiado parcial de todo ese proceso y de todo el concepto de sostenibilidad si estuviéramos hablando solamente de su demolición y de ese reaprovechamiento y de su reutilización, ¿no? Por lo tanto, el siguiente, el siguiente, digamos, pasito que tenemos que dar porque va en la misma dirección en realidad es hablar de ciclo de vida y eso trasladarlo a la normativa. Insisto, desde mi creencia y desde nuestra creencia que la normativa casi, nuestro objetivo debería ser que la normativa se convirtiera en algo obsoleto. Es decir, la normativa debería ir muy por detrás de lo que exige de verdad la sociedad, de lo que exigen los usuarios, de lo que exigen los constructores y no pedirnos como muchas veces se nos pide a la administración que hagamos la labor comercial que le toca a otro. Es decir, no podemos establecer a golpe de obligatoriedad lo que además objetivamente es un beneficio para el usuario. Es decir, hay que explicar y hay que convencer y hay que transformar esas normativas en ventajas para el usuario porque las pide porque le resulta económicamente rentable hacer una obra de eficiencia energética en su edificio si actúa bien en ese edificio. Por lo tanto, ese yo creo que es uno de los objetivos. Desde ese punto de vista, además, y ya como última consideración y ya os dejo y os pido disculpas porque además me tendré que ir antes de que terminen el resto de oyentes y ya me da pena porque me interesa mucho la cuestión, pero desde ese punto de vista yo concluiría diciendo que desde ese punto de vista la normativa me parece que está sobrevalorada, creo que no es lo importante en este asunto, sí es lo importante el que no establezca barreras, evidentemente, y también creo que la tecnología está sobrevalorada, es decir, no me atrevo a decir un porcentaje, pero en un porcentaje muy elevado de las decisiones que se pueden tomar en un proyecto de edificación se pueden adoptar soluciones pasivas que no impliquen derroches tecnológicos y mucho más en un clima como el que tenemos en España, evidentemente, donde salvo dos o tres situaciones muy puntuales y además incluso estacionales, tenemos unas condiciones óptimas para poder afrontar un proyecto de edificación con soluciones pasivas en un porcentaje altísimo, altísimo. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Javier. Vamos, como esto es una mesa redonda debate, una mesa alargada debate, y como Javier se tiene que ir, yo creo que si queréis abrimos un veredicio en mi turno de palabra por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Sí, bueno, como solo hay un micrófono yo me voy a ir levantando. Sí, sí, a ver, a Víctor y directamente a Francisco. Hacías una mención de edificios públicos en los que hay que hacer mejoras para conseguir más eficiencia. en los 500, más o menos a partir de 500 metros cuadrados. Dos preguntas, una, ¿están incluidos o están fuera los de las comunidades o hay competencias en el Ministerio para actuar? Y la segunda, me ha parecido creer que ibais a intentar conseguir cumplir código técnico, es decir, quedaros en un C que es más o menos lo que da. Yo creo que si queremos y nos estáis intentando inculcar que consigamos y que nos metamos en este mundo sería buen ejemplo que no quedarse justo en el cumplimiento del código técnico sino al menos que nos pareciera que vais a ir un poco más lejos o intentarlo. Gracias. Bueno, sí. El inventario que hemos hecho de los edificios de Administración General del Estado me parece que son 12.000 metros cuadrados lo que tiene. Son los 12.000 metros cuadrados se corresponden con los edificios digamos como de los ministerios en general. No están incluidos las comunidades autónomas ni los centros locales porque la iniciativa no los contempla. Dice que se consideren pero no son obligatorios. En cuanto a la rehabilitación que tenemos que hacer bueno hay que creo que todo el mundo es consciente de que hay edificios de la Administración que están bien pero en general los edificios de la Administración desde el punto de vista energético pues no no están en sus mejores condiciones sobre los 3.000 metros que tiene las instituciones penitenciarias o los dos mil y pico metros que tiene el Ministerio de Interior y cosas de este tipo. Entonces nosotros estamos en una posición en la que tenemos que invertir tenemos que hacer rehabilitaciones y cosas de este tipo para llevarlo a los requisitos mínimos que es lo que nos marca que nos obliga. ¿Podríamos ir a más? Sí, podríamos ir a más pero es dado los pocos recursos que tenemos en este momento nosotros solo nos planteamos llegar a cumplir el objetivo que tenemos. Yo solamente comentar claro a Víctor le toca un marrón con este asunto porque en el fondo claro es coordinar toda una actuación que está muy dispersa en cada Ministerio y demás yo creo yo estoy completamente de acuerdo contigo es decir lo que pasa es que la responsabilidad lo mismo que os estaba diciendo ahí tenemos responsabilidad personal institucional en cada organismo y en cada Ministerio de coger el toro por el toro ¿Qué es lo que pasa? Palabras muy breves para continuar Sí, yo vamos a ver me refería fundamentalmente a un tema que me ha chocado un poco por el marco en el que estamos habéis hablado del código técnico que está llegando a ser o ha llegado en esta última modificación a ser más prestacional y prestacional a mí me suena mucho 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 a prestaciones en la fase de uso que choca con el planteamiento que un poco nos hacía Sergio al principio de la jornada sobre el programa que tiene muy en consideración la energía embebida en los materiales que se utilizan en el proceso edificatorio y eso yo creo que es un déficit del código que debe recogerse también de alguna manera que no vale y el ejemplo que has puesto del añadir no sé cuántos centímetros más de aislamiento cada vez a ver hasta dónde llegamos no se puede quedar ahí entonces yo diría que la parte prescriptiva el enfoque prescriptivo del código que se estaba abandonando debe utilizarse para estas cosas que no son de la fase de uso que son de la fase de fabricación del elemento y luego me preocupa también una segunda y era una segunda cosa en estos planes a mí me da la sensación y bueno hay un sentido por ahí que se han olvidado todos los sistemas de autogeneración eléctrica para añadir a los edificios que estaban en el arranque y que por el camino se han quedado atrás y que forman parte también del mismo proyecto que se ha planteado hoy bueno no es una pregunta podríamos estar hablando hasta esta tarde de ello ser muy breves yo como me tengo que ir y perdonarme efectivamente el enfoque que dices yo creo que también que es el adecuado y como he comentado es el paso que tenemos que dar ahora efectivamente en ese punto pues probablemente en algunas cuestiones hay que ser prescriptivo pero sobre todo tenemos que ser capaces de transformar o sea prescriptivo no en el sentido de decir este es el material bueno y este es el malo sino hay que exactamente hay que establecer unas condicionantes para que esa energía embebida de los materiales se tenga en cuenta a la hora de hacer una evaluación de impacto ambiental y lo otro pues estamos de acuerdo en fin yo creo que es un camino que también tenemos que recorrer no me toca tanto a mí pero vale voy a ser breve porque se tiene que marchar pero bueno que a mí me parece muy interesante lo que comentáis que lo importante es la concienciación y la formación de la sociedad y de los técnicos pero desde la administración ¿tenéis algún plan de cómo llegar a cabo este ahora mismo hay una campaña que va a salir muy en breve de concienciación de una campaña publicitaria de concienciación de rehabilitación es decir ahí vamos dando es una cosa que vamos a hacer y que va a salir ya en lo que a mí me toca sí que tenemos programado por ejemplo una formación sobre todo enfocada a los técnicos de la administración que yo creo que insisto es también importante pero en ese sentido yo lo que sobre todo en la medida que podemos y me toca pues procuramos ir a mayor cantidad de sitios posibles donde podemos hacer proselitismo de estas posturas y de estas posiciones es decir llegamos hasta donde llegamos es cierto pero también es verdad que contamos con la colaboración de muchas instituciones tanto públicas como esta como privadas y como empresas que están en el mismo barco porque además ahora mismo todo el mundo está de acuerdo si en algo estamos de acuerdo es en este en este asunto con lo cual es verdad que cada vez se multiplican más los cursos de formación las jornadas de esta materia en fin pues en la medida que nosotros podamos estar y lanzar estos mensajes vamos a estar siempre y en la medida que podamos hacer pues también se que te tienes que ir muchísimas gracias es difícil tener a un técnico que sea alto cargo de la administración y además directamente vinculado por ser un órgano directivo de la administración que es el Ministerio de Fomento que haya venido a estar con nosotros en el proyecto Sofías en su finalización con lo cual te damos muchísimas gracias otra vez y te doy un aplauso de despedida porque sin más continuamos muchas gracias sin más continuamos dando la palabra a Enrique Valievalieri que viene de la Subdirección General de Coordinación de Acciones de Frente al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Enrique también es buen amigo y por eso ha accedido a acompañarnos en esta presentación del proyecto ¿prefieres estar aquí sentado o ahí estás bien? Desde ahí puedes pues venga te acerco el ratón y ya está aquí perfecto ¿perdón? Ah, te tengo que abrir la presentación le damos al escape Bueno, en primer lugar quería agradecer al Instituto Eduardo Torroja que nos haya invitado a la Oficina Española de Cambio Climático a participar en esta jornada sobre el proyecto SOFÍAS En esta exposición voy a intentar transmitir cuáles son los objetivos que tenemos en la Oficina Española de Cambio Climático qué es lo que estamos haciendo sobre estos temas y se va a ver claramente la relación que tiene y el interés que tiene en este proyecto que precisamente se presenta hoy aquí Entonces en primer lugar hablar de los objetivos estos son los objetivos en cambio climático concretamente en reducción de consumos energéticos y en reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera es decir emisiones de gases de efecto invernadero Los objetivos que nos tienen asignados a este área de la administración es precisamente los que se refieren a la reducción de emisiones de CO2 de CO2 equivalente Hay otros objetivos como hemos visto en las intervenciones anteriores en relación con eficiencia energética y en relación con introducción de renovables Todos estos objetivos al final están estrechamente interrelacionados pero digamos que hay que cumplirlos al mismo tiempo todos estos objetivos Quiero hacer referencia sobre todo a la última parte que se ve en esta transparencia que es la idea de a largo plazo en el año 2050 Esto que significa que en el año 2050 vamos a tener que reducir nuestras emisiones entre un 80 y un 95% Se trata de establecer políticas de actuación que no solo nos permitan cumplir los objetivos a corto plazo sino que además nos coloquen en la senda de cumplir objetivos a largo plazo En la parte de la derecha podéis ver el objetivo que tenemos ahora Ahora mismo para el año 2020 tenemos que reducir las emisiones en los sectores difusos en un 10% respecto a las emisiones de 2005 Eso que significa que si nosotros como Estado no logramos esta reducción pues vamos a tener que comprar los derechos de emisión de CO2 en el mercado internacional y tener que invertir una serie de dinero en el mercado exterior ¿Cuál es la política que queremos aplicar? Invertir dentro del Estado español de manera que podamos reducir las emisiones y no tener que comprar en el mercado exterior Estos objetivos que he planteado que se plantean al 2050 ya se está estableciendo una senda de cumplimiento y tenemos ya objetivos marcados para el año 2030 y concretamente en el sector difusos tenemos que reducir un 30% ya en el 2030 Es decir que el compromiso que tenemos es bastante importante ¿Qué tenemos que hacer desde la oficina? Pues tenemos que establecer una hoja de ruta de manera que nos asegure cumplir con esas reducciones para el año 2020 Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste esta hoja de ruta Para hacerse una idea del volumen de las emisiones que estamos trabajando en el sector difusos se emite aproximadamente el 63% de todas las emisiones del Estado español Tenéis ahí la distribución de emisiones dentro del sector difusos y en el sector residencial comercial institucional es decir el sector edificación tenemos que se produce el 12% de las emisiones del sector difusos y digamos este sería el sector en el que voy a proyectarme un poco más a la hora de esta explicación ¿Cómo debemos de hacer esta hoja de ruta? Pues lo primero que tenemos que ver es ¿Cuáles son la senda de cumplimiento que nosotros tenemos qué emisiones esperamos tener qué proyecciones de emisiones y por lo tanto qué reducciones tenemos que lograr? En segundo lugar tenemos que identificar qué medidas pueden ser más adecuadas para lograr la reducción que se pretende y por último vamos a utilizar un modelo informático dentro de una tabla Excel que nos va a poder optimizar y seleccionar la profundidad e intensidad de cada una de estas medidas de manera que se logre el objetivo global esta es la senda de cumplimiento la senda de cumplimiento tenéis la línea roja indica cómo debemos de ir reduciendo las emisiones a lo largo de estos años hasta el año 2020 la línea azul es la que indica cómo esperamos que se vayan incrementando estas emisiones esperamos lógicamente un repunte económico y en base al digamos al producto interior bruto pues en cuanto la economía se digamos se incentive un poco pues se van a producir estos incrementos de emisiones si os fijáis en la primera parte del gráfico ahora mismo estamos emitiendo menos de lo que nos están obligando pero si os fijáis según vamos avanzando hacia la derecha de dicimbal pasando años vamos a estar emitiendo bastante más de lo que nos exigen tenemos que lograr una senda de cumplimiento de este tipo que sería la línea verde es decir tenemos que lograr reducir las emisiones y no sólo reducir las emisiones de manera que cumplemos con evitar esos 54 millones de toneladas de CO2 sino que además dejar ya una línea de manera que sea descendente lograr desconectar la economía del consumo de energía es decir descarbonizar de alguna forma la economía bueno lógicamente se ha buscado una serie de medidas que permitan reducir estas emisiones estas medidas están distribuidas entre los distintos sectores difusos residencial transporte agricultura residuos gases florados y la industria que no está sometida al comercio de derechos de emisión entonces hemos identificado el orden de 43 medidas y no voy a extenderme lógicamente sobre ellas voy a ceñir un poco al resultado global y sobre todo lo que afecta al sector edificación en esta gráfica podemos ver cómo se produce la la reducción de emisiones si os fijáis el pico corresponde al año 2020 que es donde se está estudiando la hoja de ruta pero las inversiones que logremos hacer durante estos años y van a lograr reducir las emisiones luego van a lograrse también una continuidad en esas reducciones a lo largo del tiempo es decir que lo que invirtamos de aquí al 2020 va a tener efectos a posteriori las medidas que hemos estado seleccionando son medidas que sean rentables en sí mismas es decir que los retornos de la inversión por los ahorros de consumo energético más o menos puedan cubrir el coste de la aplicación de estas medidas el sector residencial está reflejado en la parte azul intensa aquí tenemos las inversiones necesarias si os fijáis las mayores inversiones se producen en el sector residencial es esa digamos masa azul que requiere las mayores inversiones sin embargo ¿qué es lo interesante de estas medidas? pues lo interesante de estas medidas es el empleo que generan en la hoja de ruta lógicamente nuestro objetivo es reducir emisiones de CO2 pero no se trata de reducir emisiones de CO2 así sin más ni más estamos contemplando el coste económico que suponen y también el empleo que generan entonces en esta línea parece claro que el invertir en el sector de edificación y concretamente la medida más representativa sería la rehabilitación energética del sector residencial hay que tener en cuenta que el sector residencial constituye el 70% aproximadamente el 70% de la superficie construida y por lo tanto el consumo energético de este sector dentro de la edificación es muy importante incidir sobre la rehabilitación energética de este sector es fundamental luego además las inversiones que se plantean son inversiones que van a tener una reducción de costes en la factura energética y van a tener también una reducción de importaciones de productos petrolíferos y van a largo plazo son prácticamente rentables entonces haciendo referencia a la hoja de ruta esto nos parece que una de las actuaciones más importantes efectivamente es la que está comentando la rehabilitación energética del sector residencial y además habría que abordarlo lógicamente hay otra medida que es la rehabilitación energética de los edificios de la administración general del estado que ya se nos hemos referido antes hay una obligación de la directiva comunitaria y lo que se interesa es que estas rehabilitaciones sean en profundidad ¿por qué? porque interesa más rehabilitar una serie de edificios numerosos pero no mayoritarios cada año pero en profundidad de manera que nos coloquemos en unas reducciones de consumos energéticos de por lo menos el 70% y esto es lo que nos va a permitir ir colocando nuestro parte edificado en una situación favorable para poder cumplir objetivos a largo plazo reducciones realmente de gran importancia bien ahora esto sería el cumplir con los objetivos a corto plazo paralelamente estamos trabajando en impulsar lo que es el cálculo de la huella de carbono consideramos que cuando lo que no se calcula difícilmente se puede reducir entonces hay una tendencia internacional clarísima en impulsar el cálculo de huella de carbono tanto de organización como de producto y de hecho el programa SOFÍAS perfectamente está encajado en esta línea desde el desde el Ministerio de Medio Ambiente hemos establecido un registro de huella de carbono donde se pueden registrar distintas empresas para donde indiquen que reducen que calculan y reducen su huella de carbono ese registro está disponible en nuestra página web y el que quiera puede tener y que tenga interés puede consultarlo y digamos consultar todos los aspectos sobre el mismo y también estamos trabajando en la huella de carbono de producto ahora vamos a ver un poquito el funcionamiento del sistema de registro por un lado las organizaciones que quieren registrar su huella de carbono pueden hacerlo y si efectivamente cumple unos requisitos se les escriben y se le va a dar un sello que indique que efectivamente calculan y reducen su huella de carbono por otro lado y esto es parte del interés de este proyecto se incentiva el que se presenten proyectos de absorción de CO2 de manera que en España se puedan hacer digamos plantaciones forestales o un proyecto que reduzca CO2 y las empresas que quieran compensar su huella pueden adquirir las reducciones que se logren en estos otros proyectos y finalmente el registro se cierra con una sección en la que se efectúa esa compensación es decir empresas que quieran compensar sus huellas pues pueden comprar las reducciones de CO2 que hayan logrado esos proyectos de absorción esta es una iniciativa que está funcionando creo que es desde junio julio y ahora mismo pues ya hay del orden de 80 solicitudes y creo que inscritas hay 50 empresas y en proyectos de absorción creo que hay pocos hay 3 o 4 pero bueno mucho más difíciles de lanzar volviendo a la huella de carbono de producto ahora mismo digamos que lo que sería el consumo energético no es asociable directamente a huella de carbono pero el consumo energético que se está incidiendo más actualmente es sobre el uso del edificio su explotación a través de las certificaciones energéticas se está trabajando ahora sobre todo en precisamente calcular la huella de carbono en la construcción de edificios sin embargo la gracia del proyecto que se plantea es que ahora mismo estas actuaciones se están llevando prácticamente independientemente por un lado el cálculo de la huella de carbono de la construcción del edificio y por otro lado su sostenibilidad y la idea efectivamente hay que llegar a una evaluación conjunta de ambas porque efectivamente un mejor edificio probablemente conlleve una huella de carbono mayor en su construcción que luego se va a compensar con un consumo energético muy inferior durante una cantidad de años los números que se manejan actualmente es que en la construcción de los edificios ahora es más o menos el 20% de la huella de carbono del edificio en su ciclo de vida completo digamos que ya se ha comentado antes por José Antonio que ellos están desde aquí desde el Instituto Torroja están desarrollando una base de datos el Open DAP y esta base de datos es de carácter ambiental es decir va a tener varios aspectos ambientales pero entre ellos va a tener la huella de carbono desde nuestro punto de vista es muy interesante que exista en España una base de datos con datos propios adaptados a nuestro territorio que además sea liderada por un órgano de la administración que es independiente y accesible y utilizable por todos los sectores y todas las empresas entonces esta es una idea muy interesante y que desde la oficina desde luego la estamos apoyando con todo nuestro interés comentaban y es importante esto es un poco un pupurrí pero lo que es fundamental y quiero transmitir con esta transparencia es lo importante que es la participación de todos los sectores de la sociedad estamos viendo el edificio en su construcción luego vamos a tener que vamos a tener lo que rehabilitar y por último no olvidemos que al final tenemos que ir a una regeneración urbana en todo este tema hay una serie de agentes que tienen que intervenir y que desde luego en su intervención coordinación y apoyo está el éxito de que esto se pueda llevar a cabo las medidas de rehabilitación energética en el sector residencial son realmente complicadas y hace falta el apoyo de la administración el apoyo de empresas de arquitectos las entidades financieras están los usuarios y consumidores que tendrían que decir mucho y digamos separado un poco como el cálculo de huella de carbono ahora mismo lo estamos proyectando sobre el edificio en construcción y la certificación energética sobre el edificio en su uso todo esto tiene que ir en una línea de de integración entonces conclusiones está claro que la actuación de todos los agentes y entidades es fundamental para lograr estos objetivos y en definitiva rehabilitar el parque edificatorio y y lógicamente reducir también nuestras emisiones de CO2 la administración tiene que cumplir un papel fundamental sobre todo impulsar políticas y medidas y los aspectos regulatorios se ha comentado aquí la ley de las tres R's se ha comentado también los aspectos de la transposición de la directiva todas estas regulaciones son fundamentales pero también hace falta la concurrencia de las otras entidades sociales y por último la sostenibilidad de la edificación tiene que tener en cuenta y esa es la tendencia todo el ciclo de vida del edificio este cálculo de huella de carbono se irá facilitando integrando en las fases en sus distintas fases de vida pero este es un tema que es arduo es complicado hay cantidad de bases de datos el tema está bastante disperso y eso tiene que ir confluyendo de manera que al final haya datos homogéneos sistemas homogéneos de cálculo y que puedan ser comparables entre sí y lógicamente la tendencia es nuestro objetivo desde la oficina es huella de carbono es emisiones de CO2 pero la tendencia es a integrar todos los impactos ambientales bueno esto es una breve síntesis como podéis ver perfectamente el proyecto SOFÍAS enlaza y permite y facilita el que se pueda desarrollar toda esta actuación pues simplemente muchas gracias Enrique muchas gracias y muchas gracias por tus palabras no sé si se dan cuenta que hay una persona en la mesa que no está en el programa le voy a dar el turno de palabra ¿tienes alguna presentación? sí pero vas a ser muy breve sí voy a intentar vamos a hablar algo de Smart Cities tenemos con nosotros a Rubén García termina de presentarte porque yo no tengo todos los datos perfecto pero tienes que ir muy rápido muy rápido bueno en primer lugar agradecer al Instituto Eduardo Torroja me uno a los agradecimientos del resto de ponentes por invitarme a participar en el evento mi nombre es Rubén García Pajares vengo del centro tecnológico Cartif Cartif es un centro tecnológico que está ubicado en Valladolid tenemos una presencia muy importante en proyectos Smart City voy a cambiar un poco quizá el ámbito de las presentaciones para hablar de la aplicación real a nivel europeo de todos estos conceptos de los que hemos estado hablando durante el día de hoy y voy a hacer un poco la evolución que ha llevado la comisión en sus últimas convocatorias respecto al concepto de sostenibilidad además también soy miembro del equipo de trabajo de la European Innovation Partnership en Smart Cities and Communities soy uno de los miembros del Marketplace Team que es una iniciativa europea que está tratando de fomentar nuevos proyectos en cuanto a la construcción sostenible al entorno de las Smart Cities Cartif como he comentado tiene una presencia muy importante dentro de los proyectos de Smart Cities y por medio de estos proyectos voy a comentar qué es lo que está buscando la Comisión Europea con estos proyectos de innovación con un carácter predominante demostrativo y que tiene que ser indudablemente el futuro en cuanto al sector en cuanto a los proyectos de rehabilitación bueno muy brevemente el comienzo de los proyectos Smart Cities son proyectos históricamente pequeños podemos decir centrados en pequeños demostradores a nivel de ciudad podemos hablar de las iniciativas de concerto podemos hablar de proyectos FP7 en los cuales se trabajaba a nivel de edificio y a partir del año 2011 la Comisión Europea dio un salto un salto que se vio continuado en los años futuros en los años anteriores hasta el día de hoy pidiendo o solicitando mayor carácter innovador o mayor ambición dentro de los proyectos de rehabilitación para ser muy breve voy a hablar en primer lugar de la primera convocatoria de proyectos Smart City que fue en el año 2011 son proyectos que se negociaron durante 2012 y que han comenzado en 2013 y en los cuales ya no hablamos a nivel de edificio sino que hablamos de la eficiencia energética a nivel de distrito es un salto fundamental puesto que nuestro espacio de soluciones se amplía pero evidentemente la complejidad también aumenta todas las barreras de las que hemos estado comentando anteriormente aumentan la Comisión Europea pedía intervenciones a nivel de distrito con unos distritos de un tamaño digamos medio en nuestro proyecto proyectos similares liderados por centros tecnológicos que también están aquí en esta mesa como Tecnalia que llevan proyectos exactamente iguales a este en los cuales los distritos eran un tamaño medio de en torno a los 20.000 metros cuadrados lo que se pedía eran intervenciones para reducir la demanda y a su vez cubrir esa demanda una vez reducida con estrategias activas siempre trabajando a nivel de distrito nunca centrándonos solo en el edificio como un elemento aislado sino como un elemento que participa dentro de la cooperación a nivel de distrito muy brevemente las estrategias en torno a la rehabilitación en cuanto a estos proyectos se basan como ya he comentado principalmente en la reducción de la demanda a partir de actuaciones a nivel de la envolvente pero no solo eso sino reducir el consumo reducir la demanda fuera del distrito generando ese nuevo concepto de distritos de energía casi nula ya no hablar del concepto de edificios de energía casi nula sino de distritos de energía casi nula el segundo salto lo realizó la comisión en el año 2012 con la convocatoria de 2012 son proyectos que acaban de comenzar en el cual ya no solo pedía esas intervenciones a nivel de distrito sino que pedía unas intervenciones mucho mayores es decir los demostradores tenían que ser con un tamaño muchísimo mayor el segundo proyecto del que estamos hablando para que tengamos un orden de magnitud estamos hablando de rehabilitar 240.000 metros cuadrados en total en los tres distritos y además nos pedía no solo actuar en un solo pilar que es la eficiencia energética sino en tres pilares muy concretos el primero es el mismo que antes hablamos de rehabilitación el segundo es la modernización de las redes de calor es decir teníamos obligatoriamente que trabajar en redes de calor existentes no solo en distrito sino que también existía la posibilidad de actuar en redes de calor a nivel urbano y aumentar por supuesto la contribución de energías renovables como la fotovoltaica geotermia o sistemas de recuperación de calor para modernizar para mejorar esas redes de calor y el último y el tercer pilar que ya nos pedía esa segunda convocatoria de proyectos Smart Cities por parte de la Comisión Europea fue trabajar con las redes eléctricas inteligentes es decir aplicar estrategias de gestión de la demanda eléctrica y como poder realizar un control más efectivo de esas redes eléctricas siempre hablando a nivel de distrito como he comentado el salto también fundamental es en cuanto al volumen de las intervenciones dentro de uno de los proyectos que nosotros coordinamos tenemos un demostrador en el cual tenemos que rehabilitar estamos rehabilitando de hecho 140.000 metros cuadrados lo cual da un da una pista muy importante de que era lo que estaba esperando la Comisión Europea en cuanto a lo que pueden ser los proyectos de rehabilitación futuros este demostrador afecta aunque ponga ahí 4.000 vecinos casi hay 5.000 vecinos que están afectados o que se van a ver beneficiados por estas intervenciones y el tercer salto es el que se ha producido en la última convocatoria de proyectos Smart City en el cual hemos sido invitados a negociar con la Comisión un último proyecto y son los proyectos Faro los proyectos Faro ya no hablan sólo de rehabilitación a nivel de distrito sino que hablan de modelos de regeneración urbana que es un concepto que acabamos de poner encima de la mesa ya no hablamos sólo de edificación ya no hablamos sólo de eficiencia energética sino que tenemos que meter más conceptos más conceptos como la movilidad sostenible más conceptos como la estrategias eficientes en cuanto a infraestructuras integradas es decir no sólo utilizar las infraestructuras existentes de manera aislada sino hacerlas cooperar y finalmente todo esto el pegamento el driver conductor para todas estas estrategias pasa por la utilización muy intensiva de soluciones TIC no sólo en cuanto al desarrollo de plataformas de ciudad basadas en estándares de datos abiertos sino en el desarrollo de sistemas de ayuda a la toma de decisiones como digo este concepto de regeneración urbana es el último punto que ha puesto encima de la mesa la comisión con la última convocatoria de proyectos Smart City sobre la cual hay como muchos de vosotros sabréis una segunda call el año que viene en nuestro proyecto el proyecto en el que hemos sido invitados a negociar tenemos tres ciudades tres demostradores y está el concepto de ciudades followers que se comprometen a aplicar los resultados de este proyecto en un futuro tenemos como demostradores las ciudades de Valladolid Nottingham y una ciudad turca que es Tepebas y todo esto como enlaza con las políticas europeas podemos comentar también para concluir y siendo muy breve como me habéis pedido puedo introducir el espacio de innovación europeo sobre Smart Cities and Communities del que soy miembro el cual ha creado recientemente un marketplace un marketplace en el cual todos podéis acceder todos podéis ver que se está moviendo en cuanto al fomento de nuevos proyectos y nuevas iniciativas a nivel europeo en cuanto al concepto de ciudad sostenible de ciudad inteligente y se acaba de lanzar estos action clusters que forman parte de este marketplace en un evento en Bruselas el pasado 9 de octubre este espacio europeo de innovación este marketplace se organiza en seis action clusters como veis hay action clusters que directamente están muy relacionados con todos los conceptos que hemos hablado hoy aquí como el de sustainable districts built environment políticas regulaciones también business models o el que en el que yo participo que es el de infraestructuras y procesos integrados lo principal es que la comisión pretende pasar a la acción esto es una herencia de la stakeholder platform de la misma European Innovation Partnership que fue un mayor un grupo más de discusión y más de llegar a desarrollar una serie de guías o iniciativas para implementar en el futuro y la comisión europea con este marketplace lo que pretende es pasar a la acción es decir que realmente se realicen desarrollos se realicen proyectos e intervenciones a nivel europeo en cuanto al concepto de smart cities os invito a todos por supuesto a que entréis a la página web a que os registréis y a que conozcáis toda la actividad que se está moviendo en torno a este marketplace y he tratado de ajustarme al tiempo si os parece voy a dar un turno más de palabra en la mesa que estamos y hacemos una parada de nuevo para hacer debate yo creo que el siguiente ponente por por el tema a tratar tiene que ser Sergio Sergio Saiz ahora no viene como Tecnalia ahora viene como miembro de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y él nos va a contar algún detalle en el sentido no tienes presentación Diego si yo creo que vamos mejor al grano si la Asociación Española de Empresas de Eficiencia Energética A3E es una asociación en la que hay una mayoría de pymes que son empresas que pretenden hacer actividad económica en torno a la eficiencia energética entonces la pregunta de hoy cómo llevar la construcción sostenible al mercado es una pregunta que les atañe y les preocupa mucho han creado un sistema de formación bueno hemos creado porque nosotros somos miembros lógicamente por eso puedo representarles un sistema de formación de auditores con un examen una acreditación tanto para el sector de edificación como para el sector industrial y la motivación de estas empresas es el poder generar valor añadido en torno a la eficiencia energética básicamente esa es un poco la posición con la que vengo a la mesa ya pensando como empresas que quieren vender servicios y por lanzar un poco la propuesta de debate es vale se ha hablado la persona que se ha tenido que ir es una pena se ha hablado de de que son rentables en sí mismas y la realidad es que tenemos un un mercado energético en el que las grandes empresas energéticas cada vez tienden a darle más importancia al término fijo y menos al término energético con lo que la eficiencia energética cada vez es más difícil de amortizar en términos de factura energética entonces a los representantes de la administración me gustaría que valoraran esa esa realidad si no somos capaces de que las emisiones difusas puedan generar impacto sobre los beneficiarios o los que invierten en eficiencia energética y no somos capaces de amortizar frente a la factura las soluciones de eficiencia energética esto se va a quedar en papel más papel y más papel y necesitamos llevarlo a la acción me ha parecido muy bien la idea de invirtamos dentro para no tener que invertir fuera pues yo por ahí veo el principio del debate ¿cómo podemos hacer eso posible? Bueno pues entonces empezamos el debate como decíamos ¿alguna contestación por parte de la mesa? Yo no me atrevo a mí lo que has preguntado es muy complicado yo como centro de investigación y con opiniones también intervenimos dando apoyo tecnológico al ministerio de fomento en el desarrollo del código y demás yo no me atrevo eso es muy político y es muy complicado para una mente técnico es muy complicado pero sí que es verdad que hay que hacer políticas que incentiven pero se están viendo no sé si tú Víctor quieres comentar alguna cosa Bueno esto es una cerrona que ya pasa por muchas veces por mí vamos a ver yo estoy de acuerdo bueno primero agradeceros nosotros hemos trabajado mucho con A3E para el tema de la la directiva de eficiencia energética nos hemos reunido con ellos y muchos programas entonces lo que planteas es por qué se está tendiendo al término fijo y menos al variable esa es la pregunta bien muchas veces también se establece como por qué nosotros fomentamos el tema de la eficiencia energética y no tenemos en consideración este tema que es fundamental que es que el término variable es el que permite que cada uno individualmente consiga los ahorros y los rentabilice en ese sentido yo no es un es un tema de la política general del ministerio en la política general del ministerio en el tema sobre todo del sector eléctrico ha incidido directamente sobre el déficit tarifario al incidir directamente sobre el déficit tarifario lo que se ha considerado o sea la política que estableció el ministerio es que el sistema digamos tendría ciertas dificultades esto no se si se consideraba de esta forma en cuanto a mantener el término fijo y menos el variable y eso es lo que ha inducido de que ahora nos encontremos con unas tarifas en las cuales el término fijo es elevado y el término variable pues tenga un peso muchísimo menor y luego cual hace muy difícil evidentemente el tener que amortizar con base a los consumos energéticos las instalaciones eso va un poco en contra de lo que yo como responsable estoy tramitando que es el tema del ahorro y la eficiencia energética pero yo espero que en cuanto que el término que el texto se estabilice volvamos un poco a plantearse los temas de que el término fijo se reduzca que se establezca el tema del autoconsumo que se establezca el balance neto que se establezcan todas esas prioridades y que nos permitan un poco digamos incentivar mejor la eficiencia energética pero por ahora mismo es un tema que está así más preguntas o intervenciones un momentito Alejandro que te llevo el micrófono primero presentarme yo en ocasiones pues estoy a ese lado de la mesa represento una asociación de fabricantes de productos de construcción lamento y también comprendo en alguna medida de que dentro de ese mapa de intervinientes que se ha expuesto previamente que se tiene en cuenta pues no aparezca por ningún sitio y creo que somos un actor necesario en cualquier caso y la pregunta y no está aquí el representante del ministerio de fomento pero si hay parte de la administración una representante una gran constructora antes de hablar de futuras leyes reales decretos creo que hay que cumplir con lo que ya tenemos en particular muchas veces vamos se repite permanentemente el término prestacional hablamos de la parte medioambiental social económica de una parte que yo le llamo presional que no existe ese término pero me lo he inventado que significa que al final para estar en el juego hay que cumplir con una serie de exigencias y lamentablemente en el mercado en el que estamos que se ha pervertido hasta límites insospechados si quieres estar tienes que ajustarte a unas reglas de mercado que es cumplir con unos precios que siempre están muy a la baja de lo que realmente deberían de tener y voy a ir ya directamente al grano hay una ley que es la de lucha contra la morosidad aunque no sea calificada como sostenible su incomplimiento produce que el mercado sea absolutamente insostenible y yo como digo represento a una serie de fabricantes de prefabricados en este caso y los que están quedando en el juego simplemente son aquellos que aceptan esas reglas de juego o sea que luego si yo le tengo que transmitir todas estas exigencias no me van a comprender y no sé si de alguna manera me podría alguien responder al respecto nosotros en el análisis de ciclovía no hemos tenido en cuenta la morosidad ¿verdad? ¿Quién quiere responder? es que es muy complicado no sé por la parte que pueda afectar a las constructoras obviamente yo personalmente no me puedo hacer cargo del sistema de pago pero también sí puedo decir que comprendo que alargar los pagos sobre empresas que no tienen un tamaño que les permite soportar un impago durante 120 días como mínimo es lo que en los momentos de crisis a partir de 2007 ha obligado al cierre de muchas empresas en esa medida si asumo que parte del comportamiento responsable de las constructoras pasa por establecer en ese periodo de construcción una cadena que sea más responsable y más justa con los proveedores de materiales pero no estaba prohibido hacer eso no hay una ley que dice que la ley establece que hay un pago entre empleados privados y constructoras pero lo que no es de la construcción es un par de días en el caso de la administración es un par de días la media la media eran 230 días y creo que en vez de acortarse se ha ampliado o sea es absolutamente insostenible o sea estos fabricantes que van a quedarse en el juego y nosotros lo estamos percibiendo al final son los que aceptan esas reglas y esas reglas al final para poder para poder estar pues hay que rebajar mucho el grado de exigencia interna es una lástima pero yo creo que al final de los 7 o 8 representantes que estéis ahí en la mesa que representáis a buena parte de todos estos agentes pues yo creo que deberíamos de cambiar un poco el modelo o sea estamos hablando de cambio de modelo pero creo que tenemos capacidad para ir un poco en la parte que nos corresponde ir cambiando lamento que no haya ahí una representación pero eso sí que es lo verdaderamente sostenible a partir de ahí podremos hablar de un montón de cuestiones ah bueno hemos invitado a alguna gente más que no ha podido estar a la mesa de todas formas no cabíamos si me permites un segundo vamos a ver en esa transparencia que he puesto ahí con una serie de agentes implicados y tal faltan muchos es decir he puesto los más representativos y en concreto con fabricantes de productos estamos en contacto con bastantes asociaciones y empresas de fabricantes de productos entre otras cosas si queremos impulsar el cálculo de huella de carbono tienen que aparecer las declaraciones ambientales de producto y por lo tanto estamos en contacto con ellos o sea lamento que no te hayas sentido identificado efectivamente no había ningún epígrafe donde pusiera fabricantes de productos pero bueno que conste que si estamos en contacto con vosotros fabricantes de productos están invitados a venir a la mesa pero no han podido por temas de agenda bueno yo creo que vamos a continuar si os parece con la siguiente intervención nos quedan tres a continuación Elena Méndez que viene de Acciona pues nos va a contar su visión sobre este tema de la sostenibilidad ¿vas a presentar alguna por vez de presentación? no pero tengo escrito lo que quiero decir que últimamente como he visto que el presidente suele hacerlo pues voy a ver lo que se siente me he escrito hasta los chascarrillos bueno quiero agradecer la invitación de estar en este foro felicitar a los socios y personas que han trabajado en el proyecto Sofía y también agradecer la libertad de cátedra que a priori se nos ha dado para hablar hoy aquí yo voy a dar mi visión desde la empresa en la que trabajo que es una visión que comparto con mis compañeros pero también mi opinión personal de una realidad que entiendo que es muy compleja y llena de matices como se acaba de demostrar viendo que es imposible tener en una misma en una misma mesa todas las personas que estamos implicados ya no solo como profesionales sino como sociedad en este cambio partimos para empezar esta charla de un planteamiento muy básico y muy abierto que es conversar sobre acciones y recursos necesarios para lograr la sostenibilidad del sector de la construcción voy a empezar hablando de las acciones la idea principal que quería plantear es que implica emprender acciones actuar y que hace falta para actuar voluntad de hacer las cosas y como se relaciona esto con la sostenibilidad pues con la voluntad de hacer las cosas de modo sostenible sabemos que es sostenible y que no es sostenible yo creo que sí y en este punto quiero insistir en una idea que también se ha planteado antes y es que a mi modo de ver el reto de la sostenibilidad no es tecnológico yo trabajo en un centro tecnológico grande y a veces tienes la sensación y la presión de que el sector está a la espera de la tecnología estrella de la herramienta clave de la metodología integradora global que ponga de acuerdo a todo el mundo y que va a sobrevenir todas las barreras existentes pero y ese trabajo no es en vano se avanza se aprende pero insisto el reto no es tecnológico el reto principal es la concienciación y la voluntad de la sociedad en su conjunto compartimos como sociedad el deseo de que el futuro solo puede ser sostenible está nuestra formación técnica y universitaria dirigida a que los profesionales del futuro solo entiendan la aplicación de lo aprendido en el campo de la sostenibilidad o es la sostenibilidad el plus que se le pone a hacer las cosas de un modo convencional yo trabajo con muchos arquitectos que hacen seis o siete años de una carrera durísima y al terminar si están interesados en construir sostenible hacen un máster que han estado haciendo todos los años anteriores la lógica solo debería ser que se puede construir de modo sostenible partiendo de esa base habrá que seguir mejorando técnicas y tecnologías compartiendo experiencias adaptando la legislación desarrollando un tejido empresarial industrial apropiado pero el planteamiento de partida no puede ser construyo un edificio sostenible o un edificio insostenible yo como yo soy geógrafa y en la facultad en especial en el campo de la ordenación del territorio la única visión de la planificación posible era el equilibrio entre lo social lo económico y lo ambiental nos enseñan que la planificación no es abordable desde otra perspectiva en el mundo profesional sin embargo me he encontrado con que prima lo económico y que lo ambiental vende de lo social ni hablamos si acaso cuando también vende entonces ¿por qué parece que la eficiencia energética frente a otros temas ambientales o de ecología propiamente dicha ha calado mejor? pues probablemente porque ha sido más fácil explicar los beneficios económicos que en otras materias existiría la posibilidad de animar a una rehabilitación energética con el único motivo de contaminar menos en realidad pesa más la reducción de la factura y desanima en los largos periodos de retorno de la inversión el otro día leía una frase en Facebook no sé quién era que decía tengo un plan estratégico que es hacer las cosas es fácil encontrar planes y programas que marcan objetivos del tipo reducir el consumo energético del parque existente mejorar la movilidad en la ciudad favoreciendo la intermodalidad y parece que en sí mismo eso ya articula todos los mecanismos necesarios para conseguirlo me gustaría ya hacer una llamada a una visión amplia global y compleja de las cosas y de la planificación en particular y podemos seguir escribiendo palabrería informes larguísimos sobre sostenibilidad pero lo que hay que hacer es construir y ejecutar y esas dos palabras construir y ejecutar me sirven para aterrizar que sé que estoy haciendo trampas con un discurso bastante fácil de que nos tocaría más como constructora Axona tiene su negocio principal en la obra civil en grandes infraestructuras en estos campos además de construir la labor de ingeniería tiene un peso muy importante pero en el caso de la edificación en concreto en España en la práctica en la mayoría de los casos nuestro papel es de ejecución puramente dicha entonces quiero decir que nuestro negocio no está en crear la necesidad de construir un edificio en un determinado lugar o con un diseño concreto o con unas características determinadas en pocos casos que son los más interesantes participamos en el diseño pero básicamente ponemos ladrillo sobre ladrillo entonces construemos lo que el cliente nos pide y con los materiales que el cliente elige en nuestra experiencia está que si el cliente no tiene determinados objetivos o aspiraciones de impulsar un edificio excelente por mucho que insistamos crear artificialmente esa necesidad es muchas veces contraproducente ahí nosotros asumimos riesgos y costes que no están en la línea de nuestros intereses por poner un ejemplo que es bastante tonto nosotros lo que no podemos hacer es coger un encargo de construir una vivienda unifamiliar y construir un edificio en bloque porque es más sostenible tener un bloque con una vivienda unifamiliar por nuestra parte asumimos cumplir la legislación de forma estricta tener un comportamiento razonablemente responsable y en esta línea siempre se pueden hacer las cosas con más o menos calado ya que la responsabilidad social corporativa también tiene mucho de marketing y como una de las premisas básicas y no en vano en ella se centran los principales sistemas de certificación a la hora de definir la responsabilidad de la constructora nosotros ejecutamos de forma estricta un diseño entonces cierto es que debemos incorporar todas esas lecciones aprendidas y las cosas que se demandan como compromiso para las constructoras en los principales sistemas de certificación en nuestros protocolos internos y de alguna forma hacerlos habituales y extensivos a nuestra forma habitual de trabajar pero a la pregunta cuando construirán sostenibles las empresas constructoras creo que la respuesta sería cuando el cliente nos lo demande y ahí y esta debe ser de las pocas cosas buenas del capitalismo ya se preocuparán las empresas de ponerse las pilas de estar a la vanguardia de aprender y de si no quieren quedarse fuera de juego y de obtener las ventajas competitivas frente a las empresas competidoras en cuanto a los recursos necesarios que era la otra cuestión planteada en esta mesa me voy a centrar en un campo que se ha repetido también que entiendo que es básico para el sector porque tan sostenible en muchos casos es construir como no construir y en vista de la situación del parque existente es en la rehabilitación rehabilitación energética pero rehabilitación integral porque por ejemplo el tema de la accesibilidad que no se ha hablado de forma concreta es también un tema de sostenibilidad fundamental en rehabilitación y es mi opinión nuevamente la principal barrera es por un lado la gestión una gestión muy compleja y por otro probablemente el principal la financiación es necesario articular mecanismos de financiación créditos adecuados y también sistemas en los que confluyan intereses distintos de negocio como puede ser cuadrar los beneficios de las medidas pasivas de rehabilitación con las constructoras al frente con los de transformación de las instalaciones energéticas dentro del modelo de empresas de servicios energéticos pero sobre todo hace falta y es necesario que exista inversión pública inversión pública directa y también a través de incentivos fiscales como podría ser incluir en la tasación de las viviendas valores de sostenibilidad cabe suponiendo que las tasaciones en el marco teórico en el que supongamos que las tasaciones de las viviendas se ajusten a su precio real de mercado cabe señalar como crítica a nuestro sector que es un sector particularmente reacio al cambio esta es una cuestión cultural pero ello no implica que no pueda transformarse me remito a los hechos los cambios son lentos pero se producen la adaptación de la legislación es un motor muy importante para este cambio aunque no es conveniente esperar a esos cambios pero lo cierto es que cuando se producen cambios en la legislación las empresas se ven obligadas a adaptarse a estos cambios y a veces no se producen hasta que la norma no es más exigente en ese sentido y ya termino una reflexión sobre el marco legal que también se ha hablado en esta mesa tenemos ya el marco legal apropiado para que los agentes implicados estén alineados en hacer las cosas de forma sostenible yo no puedo entrar en detalle este no es mi expertise profesional y además es un campo demasiado amplio todo el que en su conjunto implicaría a la construcción el cambio del código técnico es muy significativo y la presión de la normativa europea también es un motor importante pero bueno algunas ideas muy rápidamente últimamente y quizás solo ha sido coincidencia pero me da la sensación que es uno de estos mantras que se acaban convirtiendo en mantras sociales he oído a varias personas decir que la gente rehabilitará cuando la obliguen a ello por los problemas de financiación y las otras barreras que ya he mencionado que no están resueltas yo no creo que esa sea la forma de desbloquear al sector entiendo que se podría articular que aquellos fondos de inversión los llamados fondos buitres que han adquirido vivienda de forma masiva podrían tener la obligación de invertir 10 en lo que han pagado a 5 para que valga 20 lo que van a vender a 25 pero de ahí a obligar a una persona de 80 años a un jubilado con una pensión de 500 euros a rehabilitar su vivienda pues entiendo que hay un campo de trabajo y de regulación abismalmente distinto otra reflexión que también se ha planteado aquí es que acabamos como sociedad de afrontar un cambio de rumbo en la política energética del país y yo personalmente solo lo puedo entender pensando un poco mal o muy mal como una cuestión relacionada con intereses muy particulares entre el poder legislativo y las principales compañías eléctricas y que de cara a la inversión y consolidación de las actividades productivas en la línea de la sostenibilidad y de la eficiencia energética y más concretamente el necesario fomento de las energías renovables no transmite al sector sino una idea de un marco legal inestable y caprichoso las reglas de juego no se pueden cambiar en mitad de la partida sin consenso y mucho menos sin antemponer a esas decisiones principios de alta catadura moral es decir este cambio está justificado por principios de sostenibilidad es más fácil hacer preguntas que responderlas yo doy mi opinión personal yo sinceramente creo que a priori no se ha tomado el rumbo hacia el camino más sostenible sino otro y para terminar y perdonar por la extensión y el barullo de ideas la mezcla de cosas una cosa muy concreta esta sí que es muy concreta y enlaza con temas de innovación y creo que también es en línea de algo que se apuntaba sobre el tema de materiales a veces la normativa pone muchas dificultades a la introducción de elementos innovadores y de nuevas tecnologías y el paso entre la investigación y el mercado es a veces demasiado complejo en general no existen buenos mecanismos de transferencia de conocimiento y explotación de las actividades los proyectos se desarrollan y ese salto al mercado todavía no está no está facilitado en especial para las empresas pequeñas y medianas que tienen grandes dificultades para hacer esa apuesta entonces no hay no hay una buena red de ayuda para estas empresas para permitirles probar cosas nuevas es normal que en el sector de la construcción la normativa sea estricta en temas de seguridad pero bueno de alguna forma hay que buscar mecanismos para facilitar la prueba de las cosas nuevas porque la estandarización de los productos resulta estar retrasando la penetración de algunas de las soluciones innovadoras y esas son las ideas que quería plantear muchas gracias muchas gracias Elena luego te contamos lo que es el documento de la técnica vamos a dar la palabra al siguiente ponente que es Antonio Carretero de AENOR Antonio tienes presentación buscáis os podéis cambiar Rubénito te vamos a pedir que seas breve que estamos en la recta final de acuerdo muchas gracias seré breve traía una presentación escrita pero es que ni con las gafas porque he puesto cuatro transparencias en cada hoja así que me viene muy bien tener aquí el ordenador bueno se ve bien no si no quiere decir que no te tomes tu tiempo sino que no nos tengas aquí a las 3 de la tarde hablando de tus cosas tranquilo que es viernes vamos a intentar solucionar eso bueno buenos días a todos yo voy a dar una visión como AENOR parte integrante del proyecto SOFÍAS de algo que se ha comentado al principio que como se puede realizar una aplicación práctica de la herramienta entonces con este título que veis aquí en la presentación una certificación AENOR con la herramienta SOFÍAS y algunas otras herramientas como Global EPD también que es una herramienta desarrollada en AENOR bueno el caso es que al final la herramienta SOFÍAS tiene una justificación y una aplicación práctica muy interesante entonces vengo a dar esa opinión la estructura es muy sencillita unas ventajas de la certificación esto lo había puesto al final modestamente pero me han dicho que lo ponga lo primero pues nada lo pongo lo primero no pasa nada con esta herramienta como se ha validado la herramienta informática una descripción del esquema de certificación que como veis es en lo que más me extiendo porque es la parte siguiente de aplicación práctica y luego pues como engarza eso con el Global EPD las ventajas de la certificación energética de edificios con la herramienta SOFÍAS pues también se ha comentado a lo largo de la mañana todo el tema del cambio climático de un enfoque hacia una responsabilidad social otras visiones otros aportes que se pueden dar son que esta herramienta pues mejora la sistemática de hacer las cosas para obtener una eficiencia energética optimizada en un edificio puesto que la propia herramienta es una buena sistemática y bueno pues una auditoría por tercera parte independiente como puede ser AENOR y luego también hay que tener en cuenta que esta certificación pues tiene su utilidad o puede tener su utilidad en operaciones de compraventa o alquiler en edificaciones la validación de la herramienta informática pues no ha sido fácil pero bueno se ha conseguido a través de dos pasos importantes uno de ellos es el consenso de los expertos en todas aquellas premisas de partida que deben estar por defecto en esa herramienta informática cuando no hay información la herramienta tiene que utilizar unos conceptos unas valoraciones de determinados parámetros y entonces pues utiliza unos por defecto que están consensuados por todos los expertos que han participado en el proyecto y luego por otra parte pues se ha visto una aplicación general a un edificio en uso teórica pero sí que es interesante el ver que esa herramienta aplicada a unos documentos y a un edificio que se puede considerar en uso y de alguna manera que es los registros y los documentos reales de ese edificio pues al final acaban conduciendo a una calificación energética que se considera bastante fiable y por tanto pues con esas dos cosas se ha conseguido validar la herramienta se ha utilizado como parámetro principal de validación el cambio climático la emisión de CO2 pues CO2 y energía están íntimamente relacionados y solamente es un factor la diferencia entre uno y otro el esquema de certificación no me voy a extender demasiado pero bueno hay un sistema de certificación AENOR que se basa en un reglamento y en una instrucción específica para la calificación de los datos la valoración de los datos el sistema de certificación se basa también al final en una auditoría la herramienta SOFIA se emite una información y nosotros en esa auditoría vemos que esa información que ha emitido la herramienta informática corresponde a lo que se espera del edificio se cumplen los requisitos de calidad de datos se ha aplicado el algoritmo de cálculo y se define el nivel de calificación por parte de la herramienta el nivel de calificación es una valoración de 0 a 10 como en el colegio y de acuerdo con la herramienta SOFIA es todo ello el proceso de certificación lo tengo después en una hoja no me extiendo mucho en esta el plan de auditoría inicial simplemente es para hacer ver que vamos a ir a un determinado edificio que vamos a ver unos documentos quienes van a ser las personas en que fecha es decir nos plantamos ahí de improviso y en la fase en la auditoría inicial la primera auditoría se hacen dos fases en la primera fase se confirman los datos generales con la empresa o con el ente gestor del edificio se comprueba la existencia de registros de apoyo en esencia todos los registros que va a ser necesario introducir datos de esos registros en la herramienta SOFIA es decir todos los input de la herramienta SOFIA para la herramienta consideraciones sobre aspectos legales y reglamentarios del edificio ubicación o legislación que le aplica según comunidad autónoma y se revisan estos aspectos clave sobre todo en su enfoque a la componente de cambio climático de CO2 con lo cual también está como veis es una herramienta o sea lo que voy a decir yo se repite en parte con lo que han dicho diferentes ponentes desde diferentes puntos de la vista de la responsabilidad social la fase 2 de la auditoría ya se trata de comprobar la primera es revisar a ver si se tiene la información suficiente como para aplicar la herramienta SOFIA así que resista toda esa información y dé un resultado práctico coherente y la segunda parte ya es comprobar que efectivamente ese resultado se consigue que se llega con una operativa de cálculos consistente y que el nivel de calidad de los datos asignado pues es suficientemente bueno como para considerar que la calificación que da la herramienta al edificio pues es fiable con lo cual estamos jugando con dos cosas con la calificación en tres niveles de la certificación la calificación del edificio que básicamente la herramienta califica de 0 a 10 y entonces nosotros damos una certificación de nivel de una estrella dos estrellas y tres estrellas a las calificaciones que llegan de 5 a 6 de 7 a 8 y de 9 a 10 puntos por debajo de 5 puntos no se puede certificar de esa es la única manera de hacer que por lo menos haya un corte y pues la gente que tiene que aplicar la herramienta pues se esfuerce un poco para llegar a ese 5 por lo menos que no es fácil tampoco llegar a ese 5 y la otra componente aparte de la calificación energética del edificio es el nivel de calidad de los datos entonces hay una instrucción específica también se ha realizado en AENO sobre calidad de los datos y que califica el conjunto de datos en función de su procedencia si la procedencia es más o menos fiable pues hay mayor calificación o menor a los datos con lo cual en nuestro certificado se dan dos informaciones la calificación energética una estrella dos estrellas o tres estrellas y el nivel de calidad de los datos que da una idea de la consistencia y fiabilidad de esa calificación y la calificación es de 1 a 5 puntos no se ve bien yo tampoco lo veo desde aquí pero bueno básicamente desde DAP declaraciones ambientales de producto verificadas informaciones procedentes de legislación de fuentes fiables hasta el final del todo que son fuentes propias o valores bibliográficos pues la calificación va de los datos va de 1 a 5 y como es una masa ingente de informaciones las que se utilizan para meter dentro de la herramienta informática se hace una media de todas esas informaciones en cuanto a su valoración y esa es la calificación que se obtiene para el conjunto de los datos este es el esquema no me voy a extender porque ya os lo he comentado empieza por ahí el cuestionario preliminar solicitud las dos fases fase 1 y fase 2 se deja un informe en cada una para que el ente gestor del edificio tenga capacidad para reaccionar sobre esto y luego pues al final se concede el certificado y luego como cosa curiosa en otras modalidades de certificación de AENOR hay auditorías de seguimiento y luego de renovación al cabo de tres años en calidad de medioambiente es así pero en este caso no, no hay seguimientos y hay una auditoría de renovación y se ha consensuado un periodo de cinco años porque la dinámica de un edificio no cambia tanto por ejemplo como la de una industria entonces se puede mantener un periodo de cinco años para la renovación y esas auditorías de actualización intermedias que se ven ahí pues son opcionales por si en un momento dado el edificio se siente fuerte y quiere corregir su calificación tanto de los datos como de energética del edificio este es el modelo de certificado y todo esto se relaciona también esta herramienta se relaciona con una herramienta a su vez diseñada en AENOR desde hace tiempo que es el Global EPD que es simplemente un sistema de verificación de declaraciones ambientales de producto las declaraciones ambientales de producto están basadas en los análisis de ciclo de vida que se hace a esos productos y para utilizar para elaborar esos análisis de ciclo de vida también hay que utilizar o se puede utilizar si existen una cosa que se llama reglas de categorías de producto que son esas premisas de partida consensuadas sectorialmente o a nivel general que se introducen dentro de los análisis de ciclo de vida para que lleguen al final y se puedan realizar un ejemplo muy rápido que me viene a la memoria que siempre lo pongo se considera que una persona que va a un centro comercial a un gran centro comercial vive a una distancia inferior a 20 kilómetros ¿por qué? pues porque lo consensuamos entre todos y también porque a 40 kilómetros hay otro centro comercial con lo cual hasta 20 kilómetros se puede considerar pero se puede considerar uno puede coger el coche e ir al que quiera pero bueno entonces ese tipo de cosas son las que están metidas dentro de todos estos informes que son reglas de categorías de productos se les llama así de esta manera se obtiene la máxima credibilidad y reconocimiento en cuanto a la información de esos productos esto lo he comentado ya me ha adelantado las reglas de categoría de producto pues hay publicadas algunas como productos de acero recubrimientos cerámicos o cemento y se está trabajando en muchos sectores para hacer más reglas de categorías de producto las declaraciones pues normalmente se hacen ¿de acuerdo a qué? de acuerdo a unos requisitos establecidos en normas en las reglas del programa en las reglas de categoría de producto y en los análisis de ciclo de vida que emanan de todo eso y bueno con todo ello se consigue pues la calidad y exactitud de la información la velocidad y calidad y exactitud de los informes de análisis de ciclo de vida y el resultado es una declaración ambiental que al final es verificada bajo el esquema global EPD de AENOR ¿ventajas? pues de esta manera los productos se adelantan y se adaptan a los cambios legislativos y a las exigencias de los clientes es más muchas veces las empresas que nos piden una verificación de su DAP de declaración ambiental de producto es porque se lo están pidiendo para poder exportar en el caso de productos de construcción pues además hay un interés por parte de los proyectistas de estos datos de las declaraciones ambientales de producto porque lo incluyen en sus ejercicios para poder demostrar a terceros pues las bondades del edificio que están construyendo o que están diseñando y bueno pues también es de esperar que todo esto comience a incorporarse a las distintas legislaciones para ir dando fiabilidad y ir dando pues más información sobre todo el Tetris que se forma de productos que se ensamblan para generar un edificio que en el fondo es un multicomponente el sistema global EPD pues está teniendo sus logros a nivel internacional AENOR es miembro fundador de la asociación europea Ecoplatform yo estuve en las primeras reuniones luego ya ha ido más personas y bueno pues se han firmado acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo con bueno pues ahí vais a ver varios las declaraciones con doble logo AENOR y Ecoplatform en general que es de todos los administradores de programas de declaraciones ambientales de producto pues veis ahí pues mucha gente relacionada con esto y acuerdos bilaterales en particular pues con IBU en Alemania o con Environdec en Suecia lo cual va dando idea de la fuerza y la interconexión que está teniendo todo lo que es la verificación de declaraciones ambientales de producto pues a nivel internacional y en lo que AENOR está metido relación con la herramienta SOFIA porque después de todo esto relación con la herramienta SOFIA pues toda esta información está preparada para ser alimentada a la herramienta SOFIA como valores de entrada para dar la calificación energética de edificio y estos pues lógicamente están considerados como registros de la máxima calidad de datos en eso que habíamos hablado de las categorías de datos y ya está espero haber sido breve muchas gracias y muchas gracias por la brevedad y para finalizar el turno de palabra nos queda la visión de una gente que es muy importante que es el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y tenemos con nosotros a Francisco Javier Méndez y yo creo que nos puedes dar tu visión como colectivo que entiendo posiblemente sea uno de los que puedan ser usuarios de un sistema como este es decir que el taller que se ha hecho en Madrid se hizo en la sede de este colegio Buenos días muchas gracias José Antonio por invitarnos a la mesa ¿Tienes presentación? Sí y no tengo un plan B podemos abrirla si queréis por dejar el fondo con la portada porque voy a hacer una mínima alusión pero traía otro plan sabiendo que era el último para no alargar demasiado la mesa y que con esas ideas ya estarían de alguna forma presentadas o presentadas dentro de la jornada sostenibilidad o responsabilidad del sector de la construcción voy a intentar desde el punto de vista técnico del colectivo y yo creo que nos puede valer para todos los técnicos estos agentes que de alguna forma podamos ilvanar parte de las ideas que se han presentado encima de la mesa sostenibilidad del medio ambiente y por tanto sostenibilidad tanto de edificios como de ocupantes de los edificios y aquí me ha me ha venido bien o hablaba un poco la idea o la presentación de Elena de plantar encima de la mesa un término que hasta ahora no habíamos incorporado como era el de la accesibilidad evidentemente edificios que de alguna forma han de ser sostenibles para que los ciudadanos de alguna manera puedan llevar su ritmo con cierta normalidad por leer un pequeño párrafo si me permitís que me gusta incorporarlo sobre todo en estos términos cuando presentamos alguna de las jornadas dentro del colegio y cito textualmente de varias legislaciones en concreto lo sacado de la ley 8.2013 RRR los ciudadanos tienen el deber de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente y el paisaje natural absteniéndose de realizar actuaciones que contaminen el aire el agua el suelo y el subsuelo no permitidas por la legislación en la materia además se les exige el deber de cumplir los requisitos y condiciones a que la legislación sujete a las actividades molestas insalubres nocivas y peligrosas y el punto importante por lo que lo leo así como emplear en ellas en cada momento las mejores técnicas disponibles ¿en qué entorno nos movemos los técnicos? pues nos movemos en un entorno en el que la normativa es muy amplia una normativa en la que muchas veces la normativa estatal que se va cambiando a un ritmo según necesidades como se ha comentado antes cada vez más cortas más cortoplacistas muchas veces no tienen el mismo significado o de alguna forma están en contraposición con otras normativas de comunidades autónomas el técnico pasa de moverse de una comunidad autónoma a realizar sus trabajos en otras comunidades y ya no quiero hablar de temas internacionales conocer todo esto pues es bastante complicado antes habéis comentado alguno la idea de que bueno que el técnico debería de estar preparado para hacer un pequeño zoom mínimo y ocupar el menor tiempo posible Madrid se está renovando el plan general dos mil páginas y el nuevo plan general de ordenación urbana código técnico tras dos mil páginas se está también procediendo en unos comités en el Ministerio de Fomento a refundir la EHE y la EAE con los últimos criterios que podrían aportar de los códigos se llaman también dos mil y pico páginas no hemos empezado a hablar de medio ambiente todavía decretos normativas de municipios comunidades autónomas etcétera etcétera se nos pide de alguna forma incorporar incluso la innovación tecnológica que día a día como ha comentado antes el compañero representante de una de las asociaciones van aportando todas las empresas para adaptarse al mismo tiempo a esta normativa entonces ¿qué es lo que puede hacer el técnico dentro de este gran bagaje que de alguna forma requiere una apuesta al día constante continua y un esfuerzo ímprobo que quizás no seamos capaces de llevar a cabo en algunos momentos ¿qué aporta el colegio para sus técnicos? bueno pues tanto a nuestro colegio como a nuestro colectivo como entendemos que está haciendo el resto de los colectivos la principal línea es intentar formar e informar de todo este cambio legislativo de todas estas estrategias a largo plazo hacia esa economía hipocarbónica de 2050 a la que nos vamos a ir incorporando y eso lo realizamos pues desde jornadas técnicas innumerables artículos y uno de los elementos importantes cuando la información a difundir entendemos que es bastante densa y no somos capaces de concretarla a pesar de nuestra gran virtud de intentar concretar todo y analizarlo y atomizarlo lo máximo posible pues tenemos una relación de cuadernos técnicos en la que de alguna forma vamos incorporando aquellas pautas que no somos capaces de dejar plasmadas en jornadas cortas hemos editado diferentes cuadernos técnicos algunos con algunos miembros que están aquí en la mesa cuadernos técnicos sobre la diatoría energética cuadernos técnicos de gestión de residuos cuadernos técnicos de temas acústicos en licencia de actividad y uno en concreto que es el que denominamos la gestión ambiental en el proceso de edificación en el que hemos intentado de alguna forma aglutinar todos esos conceptos todas esas pautas ambientales exigidas en según qué actuación profesional con unas tablas para que les lleva de alguna manera de la forma más rápida a los técnicos para que no se dejen nada en el tintero y que les puedan servir como guía no merece la pena detrás de esa presentación hay otras 14 diapositivas un poco ahondando en el criterio del contenido del cuaderno yo creo que no merece la pena profundizar sobre él como breve resumen el cuaderno de gestión ambiental contribuye a la formación y sensibilización ambiental del profesional identifica los principios los principales aspectos y agentes implicados en la abstención de las distintas autorizaciones y permisos con el carácter ambiental ofrece una visión global y general de las diferentes autorizaciones pautas y controles que concurren en materia ambiental en el sector y crea una herramienta útil de consulta y trabajo integrando la vertiente ambiental en el conjunto de las diferentes actuaciones son 260 páginas evidentemente somos buenos resumiendo no nos da para meter todo ahí pero sí los conceptos principales que nos puedan servir como cuaderno de trabajo no para dejarlo colocado en la estantería y que de alguna forma se pueda utilizar y se pueda mover pero ¿qué más puede hacer el colegio por los técnicos? al margen de esa apuesta medioambiental entendemos que esa movilidad que se requiere de nosotros ese conocimiento esa formación continua esa especialización que de alguna forma algún compañero ha nombrado antes incluso desde la administración de alguna forma hay que garantizarla no nos sirve solamente con esa titulación académica evidentemente la titulación académica hay que ponerla al día hay que actualizarse hay que tener encima de la mesa la experiencia y el colegio de aparejadores de Madrid en colaboración con el colegio de aparejadores de Barcelona pensando en esa especialización cada vez más requerida en esa movilidad incluso internacional ha lanzado esta semana una agencia de certificación profesional de la edificación y de la arquitectura con un carácter integrador e independiente de los colegios que nace para ofrecer al profesional un sistema de certificación que le otorgue un reconocimiento de su cualificación entre empresas y administraciones lamento que no pueda estar Javier al final porque ha sido el primero Javier Martínez que ha comentado un poco el tema este de esa especialización al que hemos invitado de alguna forma también incluso a poder participar o colaborar en los comités del esquema y lamento que no haya podido asistir con lo cual nos habría venido bastante bien incluso aportar un valor diferencial dentro del mercado laboral todo ello bajo un criterio internacional la norma ISO 17024 de certificación de personas y una de las familias de las agrupaciones de especialidades que vamos a lanzar evidentemente lleva como título la sostenibilidad y la coeficiencia en resumidas cuentas de alguna forma estas son las principales actuaciones por no ahondar en diferentes y repetir de nuevo varios puntos que se han comentado encima de la mesa pero sí me gustaría dejar como conclusión una reflexión que no se ha aportado al menos todavía hemos hablado de la sostenibilidad de diferentes agentes de todos los puntos yo creo que nos falta todavía poner encima ese pequeño zoom aunque bien es cierto que la mesa trata sobre la sostenibilidad de sectores de la construcción como decimos en nuestro ámbito o en ámbito global o general apoyo la idea de la conciencia individual que va a ser la que nos permita de alguna forma el tomar y arrancar ciertas pautas pero no podemos olvidar que hay mil millones de personas en la indigencia que hay tres mil millones de personas en la pobreza que hay mil cuatrocientos millones de personas sin acceso a la electricidad unos siete millones en la pobreza energética dentro de nuestro país y dos más de dos mil millones de personas sin instalaciones sanitarias de alguna forma no creo que seamos capaces de salir o de romper esa barrera o ese hito que decíamos antes con ayudas subvenciones y propuestas que hagamos desde los diferentes agentes intervinientes si no tenemos una visión global de todo lo que está pasando no podremos salir solamente una opinión particular pensando en esos criterios 20-20-20 o 40-27-27 etcétera etcétera yo creo que hay que abrir un poco más la vista mirar hacia el resto de países intentar conseguir entre todos eso que todos creemos que va a ser necesario para obtener un equilibrio dentro del planeta se pueda llevar a cabo como conclusión final y está dentro de como apertura del cuaderno de la gestión ambiental una pequeña cita de Robert Greene que dice en la naturaleza no hay premios ni castigos hay consecuencias muchas gracias muchas gracias tenemos unos minutos para hacer algún turno de preguntas si queréis antes de no sé si alguien quiere tomar la palabra un segundito que si no luego no se queda así está tu voz vale no quería acaparar el turno de preguntas pero bueno lo primero el tema de lo de fabricantes bueno se marcha pero que si que era algo que queríamos incluir en la jornada algún representante de fabricantes de productos de la construcción lo segundo agradecer a Antonio que hayan revisado ya toda la información que se ha generado para la validación de la herramienta tengo una pregunta para Enrique para saber si si existen posibilidades de una conexión entre Sofías y el registro de huella de carbono o sea al final estaríamos hablando en vez de productos de edificios y luego en general como conclusión todos habéis coincidido en lo mismo que que hay que hace falta formación concienciación de los usuarios finales que esos usuarios finales en función de si estamos hablando de ciudades de distritos o de edificios no sé si os referís al mismo usuario final y bueno que hay que replantearse la formación pero no solamente en el ámbito técnico también desde el inicio de toda la sociedad y nada en cuanto a Sofías pues eso aparte de la integración con conexión con la oficina de cambio climático pues en todas las actividades de formación podría ser una herramienta útil de cara a los técnicos Bueno eso y que muchas gracias por venir ¿Comentarios? Sí yo me surge una idea es un bueno actualmente el Ministerio de Fomento está modificando el programa Líder y Calener para hacer lo que llaman la herramienta única está ya prácticamente acabada y están ya dándole las últimas test para poder ya proceder a su publicación entonces yo no sé si este programa Programas Sofías podría encajar o justo con la huella de carbono en que hubiera solo una herramienta informática y no hubiera varias herramientas informáticas porque yo creo que es por lo menos por nuestra parte con el Ministerio de Fomento lo que tratamos de conseguir que reducir la herramienta informática a una general y lo más posible A ver quiero aclarar un malentendido si se ha producido el programa Sofías no tiene dentro ningún motor de cálculo el programa Sofías perdón no tiene dentro un motor de cálculo de demandas energéticas y de cálculos de consumos energéticos sino que utiliza la herramienta unificada y se integra lo ha contado es decir no persigue ser una alternativa a las herramientas reglamentarias y de hecho también se trabaja con el tema de facturas porque se ve un edificio en su funcionamiento lo que se trata es de hacer entiendo yo es una calificación del edificio teniendo más partes de las etapas del ciclo de vida y no solo la etapa de uso es algo que se está avanzando en toda Europa y esta es una herramienta que puede servir para ello pero no depende entiendo yo y creo que debe quedar claro ser alternativa a la herramienta unificada Lider Calegas vale realmente nuestra ambición en Sofías ha sido eso que solo exista una herramienta única y que Sofías sirva como una plataforma de integración apoya en el Lider Calegas sería una duplicidad innecesaria no sé si lo habéis pensado o lo habéis planteado si es posible a lo que hemos llegado dentro del proyecto no nos hemos integrado con BIM la base de partida para Sofías fue que el usuario no tuviera que volver a introducir todos los datos del edificio hoy por hoy aunque todos estamos de acuerdo en que BIM es una alternativa de futuro y es una forma de modelar los edificios en un futuro un porcentaje alto de los usuarios no lo utilizan todavía se utilizan más cuadros de precios la herramienta unificada que es obligatoria y por tanto no es que sea obligatoria puede haber alternativas pero hoy por hoy es la que es obligatoria para certificar y que todos los proyectistas pasan por ahí con lo cual a la hora de simplificar la entrada de datos hacer una conexión con BIM y no hacerla con la herramienta unificada pues no tenía mucho sentido por tanto la herramienta que está funcionando en la web que se ha marcado antes y que yo invito a todo el mundo a probarla ¿enlaza? que no la prueben los días de los cursos sí por favor sí a ver si se me van a caer ¿no? pues enlaza con la herramienta unificada porque entendemos que es un porcentaje de datos mayoritarios de usuarios al que tendrá un archivo de haber utilizado esa herramienta previamente enlaza también con sistemas de cuadros de precios ¿no? menos ese objetivo y en un futuro porque yo espero que esto siga avanzando ahí teníamos un problema nuestro objetivo era integrarnos también con con las herramientas de cuadros de precios pero bueno cuando hablamos de lenguaje de intercambio de datos es más es fácil la integración pero ya cuando te vas a la información como se expresa en cada una de las herramientas eso es lo que hemos dicho que no está consensuado o sea lo que en un sitio se llama ladrillo en otro sitio se llama ladrillo con no sé qué y en otro sitio o sea no existe una codificación unificada a nivel del sector de la construcción en el sector no existir datos ambientales disponibles de todas las variables porque ¿cuántos hay ahora mismo cuántas DAP genéricas? genéricas 665 ¿conocemos alguna otra herramienta que tenga más? pues genéricas no pues la nuestra es la mejor sí contestando a lo que planteabas vamos a ver en cálculo de huella de carbono hay actualmente dos enfoques distintos y complementarios por un lado es el enfoque del cálculo de carbono de la huella de carbono de organizaciones en el cual entran básicamente las empresas y cualquier otra organización y por otro lado está el cálculo de huella de carbono de producto entonces son metodologías distintas y lógicamente complementarias en un determinado momento tienen que confluir pero son dos líneas distintas entonces el registro de huella de carbono que se ha hecho en el ministerio está orientado a organizaciones es decir que son las empresas o asociaciones o sea lo que serían organizaciones las que se pueden inscribir lo que pasa es que estas organizaciones lógicamente para calcular su huella de carbono necesitan conocer la huella de carbono de los productos que utilizan entonces claro son dos líneas de trabajo complementarias y que pero son dos enfoques diferentes entonces lo que es inscribirse en la huella de carbono del ministerio este proyecto no le veo este proyecto está más bien orientado a huella de carbono de producto y es muy útil porque nosotros ya he comentado que desde el ministerio también estamos intentando apoyar distintas iniciativas que permitan calcular la huella de carbono de producto como base para todo el sistema entonces en ese sentido yo creo que este proyecto es francamente muy interesante tenemos que quedar de todas formas para hablarlo con la oficina un día y vamos allá a veros y seguimos haciendo labor de sinergia que en parte esta jornada para eso para que hablamos todos de lo mismo ¿alguna intervención más? se va acercando la hora del cierre a ver antes de que se cierre y no tiene nada que ver con la mesa disculpadme pero es que es mi obligación decirlo en la presentación que hiciste Lara faltaba el logo de la Comisión Europea por favor ponedlo porque si no podemos tener problemas es un error que será subsanable no sé si se puede en los vídeos ponerlo con Photoshop creo que eso no existe para el vídeo pero pondremos el logo en todos sitios de la falta si os parece voy a hacer unas pequeñas conclusiones que van a ser muy rápido yo creo que hay que decir que se ha hablado de energía de incentivos de subvenciones de rehabilitación de eficiencia de la ley 3R que tiene mucho que ver también con los enfoques europeos de emisiones la ley 3R es española emisiones de planes de reducción de emisiones de una reducción de 70% hay esos objetivos de los edificios que son importantes de smart cities de open up de eficiencia a nivel de edificio de rehabilitación a nivel de barrio de redes de calor de regeneración urbana de movilidad sostenible de empresas de eficiencia energética de servicios energéticos de factura energética de sostenibilidad económica de concienciación ya ha salido varias veces de financiación de accesibilidad de inversión pública directa de necesidad de adaptación a la legislación de innovación de ventajas de la certificación con SOFIA de valorización de la herramienta del tema de la auditoría tan importante tanto desde el punto de vista energético como también de la sostenibilidad en un futuro de la calidad de los datos de los programas ambientales en concreto de Global EPD de gestión ambiental del proceso de la edificación de movilidad la accesibilidad es algo importante en la sostenibilidad como no de cuadernos técnicos que ayudan a los técnicos en el desarrollo de sus trabajos de sensibilización ambiental de especialización de conciencia individual y un último apunte de necesidad global hacia un mundo mejor yo sin más quiero dar las gracias a las autoridades que nos han acompañado del gobierno de España a los compañeros que han hecho posible el proyecto SOFIA a estos investigadores en los que hemos estado tanto tiempo en estos últimos años a los ponentes que nos han ayudado con sus opiniones y por supuesto a los asistentes y con todo ello espero que este pequeño granito de arena que se llama SOFIA pues siga tomando forma para ser una herramienta de referencia en el cálculo de la sostenibilidad a nivel de edificio muchas gracias 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 gracias